Hola, bienvenidos. Por favor, tomen sus asientos, que vamos a empezar. Casi tenemos a todos los que van a estar. Tenemos el honor de que nos acompañan la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli, aquí a mi izquierda, la directora del Centro de Estudios Sociológicos, Karin Tinat, aquí a mi derecha. Y van a decir unas breves palabras antes de que empecemos propiamente el evento. Y entonces, con ustedes, la directora del CES, primero. Y luego, no, para que cuando diga se inaugura, se inaugure. De acuerdo, Julio. Pues, buenas tardes a todas y todos. En nombre del Centro de Estudios Sociológicos, quisiera darles la bienvenida a este seminario conmemorativo de los eventos del 68. Me da realmente mucho gusto acompañarles y, sobre todo, escuchar sus reflexiones sobre este momento que marcó la historia internacional de los movimientos estudiantiles. Los estudiantes eran ayer, son todavía hoy y serán siempre una fuerza viva. Ahora, miremos en dirección de la UNAM para ver lo que está pasando, ¿no? Como verán, el evento de hoy convoca a mucha gente que han vivido en carne y huesos estos acontecimientos y prefiero darles la palabra rápidamente y por dos razones, básicamente. Uno, ¿qué podría decir yo si ni había nacido? Y creo que Silvia es igual. Creo que mejor dejarme empapar por sus relatos tan fascinantes. Y segundo, dos, para provocar un poco, como feminista académica, ¿qué podría decir yo sobre un cierto Marcelino? Creo que mejor me callo. Aquí les dejo, agradezco profundamente a Julio Bolvitnik por la organización de este evento y les deseo disfrutar el recuerdo, sobre todo, porque de eso se trata, saborear el recuerdo y el debate. Muchas gracias. Gracias, Karina. Con ustedes, la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Pues, hace 10 años tuvimos una mesa en el Salón 5524, en el que participaron Julio Bolvitnik, Gustavo Garza, Guillermo Palacios, entre otros. Y que para mí fue un descubrimiento. Yo tenía, en ese entonces, era una profesora joven, con menos tiempo aquí en el Colegio de México. Había estudiado en el Colegio de México y lo que oí para mí fue una parte de la historia de la institución que no conocía. Una parte de la institución poco contada. Por eso, cuando Julio nos comentó de la organización de este conversatorio, pues lo retomamos con mucho entusiasmo, porque creemos que es necesario, en un momento en que el colegio está en una etapa de renovación generacional, donde hay muchos profesores jóvenes que efectivamente no habían nacido en ese año y que nos acompañan también a la sesión, en donde los estudiantes tienen un rol también activo en diferentes actividades dentro del colegio. Pues, creo que hay una parte de la historia que no es nada más una memoria por nostalgia, sino porque realmente abre un espacio para reflexionar sobre la participación al día de hoy. De la historia de hace 10 años, yo me quedé con muchas dudas, que yo espero resolver algunas de ellas el día de hoy. Como, por ejemplo, la posición del colegio, que era una institución mucho más joven, pequeña, mucho más débil en términos institucionales que la UNAM. Entonces, cómo se vivió el movimiento desde ese momento. Y también las particularidades de la participación de los estudiantes del colegio, por la misma dinámica que tenía en ese entonces. Entonces, le agradezco mucho a Julio la organización. Le reconozco además su capacidad de convocatoria, convocatoria intergeneracional, con diferentes instituciones y a voces que vienen desde diferentes frentes. Y en ese sentido, el evento que nos convoca hoy tiene una naturaleza inusual. Todos hablan, jóvenes, viejos, profesores, estudiantes, militantes, estudiosos del movimiento, autoridades. Y bueno, con una dinámica de presentación, con historias y vivencias desde diferentes centros. Como ya mencioné, yo creo que en el momento que vive el colegio hoy, en la etapa particular de la vida institucional del colegio, hoy son necesarios espacios de este tipo. Yo he tenido la fortuna, desde que llegué al colegio como profesora, de ver también la participación de nuestros estudiantes en diferentes formas. Me tocó, siendo directora del centro, la participación de los estudiantes en el movimiento 132. Me tocó ver la participación que han tenido frente a los hechos de Ayotzinapa. De otra naturaleza, pero también me tocó ver la gran capacidad de organización frente a lo que pasó hace un año con los sismos de septiembre. Y ahora también participan en diferentes actividades académicas y en el comité interuniversitario al que nos convoca la UNAM. Y pues me da mucho gusto que también estén en este espacio. Yo mencionaba que es el tipo de diálogos a los que queremos convocar desde el Colegio de México. Y en ese sentido reconozco la importancia de un evento tan singular y el hecho de que sea en el colegio es para mí un motivo de orgullo. Un evento promovido desde abajo, apoyado y respetado en su autonomía desde arriba. Y que creo que es parte de la construcción y de mantener el colegio como una institución abierta al diálogo, autónoma en el desarrollo de las discusiones, heterogénea, porque aunque somos una comunidad pequeña, somos heterogénea, como deben ser las comunidades académicas, y que construye espacios para dialogar en torno a las diferencias. El movimiento del 68 cambió a quienes intervinieron en él, cambió al Colegio de México, consolidó a las universidades públicas gratuitas, abrió los espacios para que la democracia se desarrollara en México, y en ese sentido pues también felicito a Julio de nuevo por la organización de este conversatorio. Yo les agradezco a todos los que aceptaron venir a compartir en este espacio sus experiencias, y al igual que Karim, creo que para mí es un proceso de conocer y entender mejor una parte de la historia del país, una parte de las instituciones públicas y una parte de la historia del colegio. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de que estemos todos reunidos, y les voy a explicar muy brevemente antes de dar la palabra a todos los que están en la mesa van a hablar cuatro minutos cada uno, vamos a tener un control del tiempo estricto, porque cuatro por veinte son ochenta y es una hora y cacho, y si son veinticinco ya son hora y media, dos horas, y luego les vamos a ofrecer a quien quiera del público hacer preguntas, comentarios breves, muy breves, es decir, que se oigan todas las voces. Nadie puede interpretar su tiempo, los historiadores del futuro harán la gran interpretación del movimiento estudiantil del 68, está demasiado cerca de nosotros para que podamos realmente entenderlo, y por eso, si somos 50 voces, vamos a hacer una comprensión impresionista y nos vamos a ir con la cabeza llena de ideas. La mesa está integrada por algunos autores de libros muy importantes, como Salvador Martínez de la Roca, que ha publicado dos volúmenes lamentablemente difíciles de conseguir, Voces y Ecos del 68, y un segundo volumen, Otras voces y otros ecos del 68, que es, reunió a la gente más estudiosa del movimiento y los puso en este volumen, y lo hizo hace diez años el primero y cinco años el segundo, a los cuarenta y a los cuarenta y cinco años. Tenemos, por ejemplo, un caso muy especial, Juan García Colín, es un novelista, está afuera, y a los que están en la mesa les vamos a obsequiar una copia de la novela de Juan García Colín, es el único novelista que está en la mesa. Está también, para decir otras cosas distintas, Stefan Gantler, alemán, y va a hablar del movimiento estudiantil en Alemania, en el 68. Como sabemos, Rudi Dutschke y su conexión con el Mayo de París. Es decir, es no sólo el movimiento acá, sino el contexto mundial. Luis Arizmendi también va a hablar de los otros movimientos en América Latina, sobre todo. Y, bueno, tenemos de este lado de la mesa estudiantes, jóvenes estudiantes actuales, que queremos oír, que piensan del 68, sienten que heredaron algo, cómo nos ven a los viejitos que estuvimos hace cincuenta años manifestándonos en las calles, aquí están los de mis compañeros del 68, están en esta parte de la mesa, otros están entre el público, y estudiosos en general de la realidad política y social del país. Está con nosotros, y esto me da mucho, mucho gusto, Ricardo Valero, por dos razones. Primero, porque fue… Pablo, qué felicidad que estés, no te había visto. Está con nosotros el diputado Pablo Gómez, es toda una institución, es autor de un bellísimo libro, el más documentado, yo creo, sobre el 68, que se llama La historia también está hecha de derrotas. Yo difiero con él, yo no creo. El espíritu de este conversatorio, tal como lo pensé yo, es de festividad, no de luto. Yo no quiero festejar Tlatelolco, no quiero conmemorar Tlatelolco, quiero, sobre todo, conmemorar las marchas, la toma del Zócalo, la libertad que vivimos. Entonces, yo pienso que sí, al final fue una derrota transitoria. A los 50 años creo que es una gran victoria, hemos transformado el país. Pero, Pablo, es un honor que estés aquí con nosotros. Tuvo que salirse del pleno de la Cámara, que está, como saben, ya empezando, y venir acá, entonces estamos muy contentos. Ricardo Valero, estaba diciendo yo, es muy importante por dos razones. Primero, porque fue militante del Comité de Lucha del Colegio de México en el 68, un militante muy activo. Y segundo, porque está haciendo dos volúmenes monumentales, valga la expresión, en la UNAM, él es el coordinador de dos volúmenes sobre el 68, y entiendo, Ricardo, que están muy avanzados los volúmenes. Y vamos a empezar por esa razón, por Ricardo, porque tiene, es autor y es de los otros que estamos aquí, que fuimos militantes del colegio. Yo he escrito un breve ensayo que está aquí en el libro del Pino, de Salvador Martínez de la Roca. Este, pero no he, hola, por aquí estaba tu lugar, pero Sergio Cermeño, otro autor de importantes libros sobre el 68. Y si les parece bien, para que no sea aburrido, van a tener cuatro minutos cada uno, lo vamos a estar controlando con esta tablet, los cuatro minutos. Cada vez que uno empieza a hablar, le vamos a dar iniciar y les vamos a mostrar el reloj, cómo va disminuyendo su tiempo. Y mi asistente, Gerardo Olivo, ¿dónde estás, Gerardo? Ese joven les va a mostrar una tarjeta amarilla cuando les queden 30 segundos y una roja cuando les queden cinco segundos, para que, por respeto a los demás, no rebasemos el tiempo. Entonces, si les parece bien, voy a estar pingponeando entre militantes del colegio, personas con visión mundial, autores de libros, estudiantes actuales, estudiosos de la realidad mexicana, como Ilan Wiesberg del Colegio de México, o Hugo Aboites, personaje muy importante de la educación superior en México. En fin, como ven, la mesa es variada, concurrida y qué bueno que tenemos mucho público. Y entonces, Ricardo, me haces el honor de empezar cuatro minutos y Karim va a estar aquí controlándote el tiempo. Gracias, Karim. Perdón, si cuando me empiecen a hablar, digan su nombre y quiénes son en seis, siete palabras, nada más así. Por favor, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias. Acerca de el micrófono. Y empezar por una protesta. Cuando nos invitaron, nos dijeron que teníamos cinco minutos. Cinco minutos y ahora, pues nos lo redujeron. Entonces, pues vamos directamente a los temas. Ya los plantearon, me parece, en las primeras intervenciones. Yo quisiera tratar algunos, referirme a algunos de ellos. Y en el orden en que fueron expresados. Bueno, agradecerle a la presidenta del colegio la invitación y a Julio, felicitarlo por la iniciativa. Si no es por él, no la hacemos. Bueno, una mesa como esta. La doctora Finat nos decía que si no había la posibilidad de introducir un Marcelino. Bueno, yo quiero decir que la idea de Marcelino perelló, porque supongo que esa es la alusión, sobre todo una que lo hizo, no tanto sus programas finales de radio, en fin, sino en la época, en 1968, una idea que nunca se justificó en la práctica, que el ejército, en Tlatelolco, el 2 de octubre, entró disparando balas de salva. Bueno, en primer lugar, no fue el único que pensó de esa manera. Enseguida, algunos de sus compañeros, dirigentes también del Consejo Nacional de Huelga, y que estuvieron en la cárcel, avalaron o coincidieron con esa apreciación. Yo no comparto esa apreciación, pero sin disminuir en nada lo que fue verdaderamente una masacre, lo que ocurrió en Tlatelolco, ese 2 de octubre, también creo que hay que matizarla de muchas maneras. Una primera discusión tiene que ver con el genocidio, si realmente lo que ocurrió ahí fue un genocidio o una matanza indiscriminada, y en términos del derecho penal, es otra cosa, pero no hace enogidio, es un tema a discutir. Pero otro, que es decir, se los ofrezco, es parte de los resultados del trabajo que Julio comentó hace un momento, que estoy preparando, coordinando una obra de esa manera. Tenemos una tesis que avala, además, un profesor, que creo que no está aquí, del Colegio de México, Sergio Aguayo, que acaba de publicar un libro muy interesante. Miren ustedes, una de las primeras cuestiones es que el ejército estaba ya en el río Chihuahua, desde días antes del 2 de octubre, y salieron de ahí mismo, ¿quiénes salieron? Salieron, salió el batallón Olimpia, y el batallón Olimpia era, en buena parte, eran los halcones que se conocieron tres años después, disfrazados de otra manera, son los mismos. Bueno, pues les dejo esa, y después quizá haya alguna posibilidad de hablar del Colegio de México, que me interesa particularmente la participación, y echar abajo algún infundio, como que los estudiantes de Relaciones Internacionales fueron los menos activos. Yo veo pocos estudiantes o egresados de Relaciones Internacionales, pero sí alguno de ellos por acá, y estamos dispuestos a discutir y a rectificar esa mala impresión. Muchas gracias. Continuo. Gracias, Ricardo. Por lógica, le voy a dar ahora la palabra a Luis Arizmendi. Te presentas, Luis, y le doy la palabra a él, porque va a dar un panorama amplio de movimientos estudiantiles en el mundo, y en particular en América Latina. Cuatro minutos. Docente desde hace más de tres décadas de la Facultad de Economía de la UNAM. Director de la revista Mundo Siglo XXI. Defensa de la utopía, impugnación de la barbarie. Me parece que este es un binomio crucial para entender el 68 mundial. El primer movimiento mundializado en la historia del capitalismo, un movimiento espontáneo que surgió por igual en el primer, en el segundo y en lo que el siglo XX conoció como tercer mundo. El 68 impugnó el Estado autoritario en todas sus configuraciones. En el primer mundo, en Estados Unidos, se opuso a la barbarie, el movimiento estudiantil, explotó rechazando la invasión de Vietnam y fue crucial para que Estados Unidos fuera derrotado. El 68, en Alemania, se opuso a la barbarie, el grupo de Rui Dushke, en el que trabajaban Bolívar Echeverría y José María Pérez Gai. Fue un grupo que veía la continuación de la barbarie en Asia, en África, en América Latina. La novela inolvidable de José María Pérez Gai, tu nombre en el silencio, convoca a que la multitud deje de ser masa y se oponga a que la historia moderna sea la continuación ininterrumpida de la barbarie. A esto se oponían estos tres importantes intelectuales. El 68 francés hizo valer, la imaginación toma el poder, como lo dijo Sarta. Lo mejor del 68 francés desarrolló importantes experiencias de autogestión. La alianza de los estudiantes con la clase obrera llevó a cabo la autogestión de procesos productivos, desactivando la realización de la ganancia y autogestionando la circulación y la producción de valores de uso. En Alemania, el proyecto de Rui Dushke, la tentativa de poner a Lein sobre los pies, así se llama su importante y poco conocida obra en América Latina, era una propuesta de desarrollo de la autogestión que incluía lo que él llamaba la larga marcha a través de las instituciones. En América Latina, también el 68 contestó al Estado autoritario. También se le hizo así, también contestó así, en el Segundo Mundo se impugnaron las estructuras stalinistas de poder. En México, el 68 impugnó el régimen de partido de Estado. La masacre del 68, en estricto sentido, no era imprescindible. El capitalismo mexicano no estaba puesto en cuestión, podía perfectamente haber concedido todo al 68 y lo que demostró esto no fue otra cosa más que el autoritarismo extremo del Estado mexicano, del régimen de partido de Estado, que no aceptaba ni lo que el 68 pedía, que era una mínima transición a la democracia en el Estado mexicano. El horror del 2 de octubre no se olvida, es crucial, porque a partir del genocidio que se aplicó el 2 de octubre, se produjo un efecto dominó. Vino el 71, Aguas Blancas, Acteal. México ha llegado a la barbarie en el siglo XXI, como una de las peores configuraciones en la historia del capitalismo, porque no hemos detenido la continuación de esta barbarie. Necesitamos leyes que hagan valer condenas para quienes despliegan represión política. Pero no solo hubo esto en efecto, hubo utopía. En la Facultad de Economía, el 68 tuvo impactos fundamentales. Se crearon órganos de autogestión, se crearon consejos técnicos paritarios, tuve el gusto de ser miembro del consejo paritario, cuatro años como estudiante, cuatro años como profesor, y esto defendió la enseñanza de la crítica de la economía política como línea de toda la carrera, modificó la enseñanza de economía en todo el país y tuvo un impacto fundamental en América Latina. El 68 promovió el desarrollo del pensamiento crítico en todo el país y en nuestra región. Utopía y rechazo a la barbarie. Bueno, estamos agarrando vapor. 2 de octubre no se olvida, vale, pero la libertad que vivimos por 60 días en este país no se olvida tampoco. Yo quiero que estén las dos cosas en la balanza. Le voy a dar ahora la palabra, tratando de ser algo de… A Miguel Ángel Rivera, que está ahí en el extremo de la mesa, él fue mi compañero cuando nos apresaron el 18 de septiembre de 1968 en la toma de CEU a los dos que éramos esa noche los delegados ante el Consejo Nacional de Huelga. Miguel Ángel, le acercas el micrófono, Efraín, a Miguel Ángel, cuatro minutotes. Gracias. El momento estudiantil del 68, y yo solo me voy a referir a reflexiones personales y anécdotas del 68. Llegué al Colegio de México en agosto de 1967, después de graduarme en el TEC de Monterrey. El Colmex era una pequeña comunidad de unos 120 estudiantes y 20 o 30 investigadores y maestros. Cada uno de los cinco centros de estudios era un compartimento estanco. Estábamos al margen de lo que sucedía en la grilla político-electoral del país. A veces discutíamos sobre ciertos eventos quizá movidos por la curiosidad o por razones académicas. Como buenos becarios, nos dedicábamos básicamente a estudiar. El pleito de la prepa y la boca en julio del 68, que dio pie a la golpiza de los granaderos, así como el bazucazo a la prepa 1, nos tomó desprevenidos. Sin embargo, dichos eventos prendieron una mecha de interés sobre lo que estaba sucediendo en México. El Colmex se organizó en una asamblea permanente y todos los días nos reuníamos en la mañana para discutir acerca de lo que estaba pasando. Las clases se suspendían y los profesores participaban activamente en nuestras asambleas. Se formó un comité de lucha con representantes de cada centro para coordinarnos y para participar en el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, que se reunía en Zacatenco. Nuestra asamblea permanente rompió las fronteras entre los cinco centros de estudios y empezamos a interactuar y a conocernos mejor entre nosotros, sin distingos de carreras o especialidades. Surgieron grandes amistades que todavía prevalecen. En un momento dado, el CNH estableció que solo escuelas o facultades en huelga participarían en sus reuniones. Tuvimos que llevar el asunto a nuestra asamblea, la cual aprobó que el colegio se fuera a la huelga. En ese momento, los profesores e investigadores se retiraron por razones obvias, aunque decidieron seguir apoyando el movimiento. Como todos éramos becarios, no podíamos estar en huelga. El comité fue a tratar el asunto con el doctor Urquiri, presidente del Colmex, quien ofreció llevar el caso a la Junta de Gobierno. Días después, nos informó que se mantendrían las becas. Luego supimos que él había abogado por los estudiantes. Julio, agosto y septiembre del 68 fue, sin duda, uno de los períodos más extraordinarios de mi vida. Afianzamos vínculos personales con casi todos los compañeros del colegio y marchamos juntos en todas las manifestaciones al Zócalo. Nos sentíamos vivos, emocionados y orgullosos de participar en el movimiento. Creo que nunca en mi vida he secretado tanta adrenalina durante tantos días y tantas noches. Recuerdo mi participación en las brigadas de información. Me pasaba horas en la calzada Vallejo en Insurgentes, trepado en los camiones urbanos, informando a los pasajeros sobre el movimiento y repartiendo volantes. Al principio, me temblaban las piernas por la inexperiencia de hablarle a la gente o tal vez por el miedo de que se apareciera un policía y me detuviera. Las interminables sesiones del CNH, primero en Zacatenco y luego en el Auditorio de Medicina, hablaban con toda libertad, perdón, y luego en el Auditorio de Medicina, fueron experiencias inolvidables de democracia pura y popular. Hablaban con toda libertad los líderes reconocidos del movimiento, pero también los muchachos representantes de las prepas y las bocas. Tienes que terminar, Miguel Ángel. Julio y yo teníamos que acudir al colegio al día siguiente en la mañana a informar a nuestros compañeros lo que se había discutido la noche madrugada anterior en el CNH. Fueron días y semanas extenuantes que, sin embargo, no generaron cansancio físico o mental. Aquí la dejo. Bueno, a ver cómo funciona este ping-pong. Pasamos de la reflexión muy abstracta y muy profunda de Luis Arizmendi a estos recuerdos tan profundos y tan personales y tan conmovedores de Miguel Ángel. Y vamos a darle la palabra a Sergio Sermeño, que está aquí en esta esquina y que ha escrito varios libros y varios ensayos sobre el 68. Adelante, Sergio, cuatro minutos. Muchas gracias, Julio, por colocarnos de esta manera tan montaña, tan linda. En cuatro minutos lo que realmente tenemos que decir. También me tomaron preso el 18 de septiembre y nos llevaron a Tlaxcuaque. Y ahí estuvimos un rato largo. Por fortuna no me agarraron en la imprenta, porque hacíamos el periódico del movimiento. Ahí está Víctor García Mota, que se encargó de tomar por la fuerza con todos nosotros esa imprenta y hacer un gran periódico. Después, Alain Touraine me recibió en París y me dijo, usted estuvo en el 68, usted hace su tesis de doctorado sobre el 68, que terminó siendo la democracia utópica, que por fortuna no ha llegado un John Womack o un Crossword que haga la verdadera historia del 68, y ese libro se sigue vendiendo hasta 17 mil ejemplares. Disculpen el anuncio, pero hay que decirlo. Como tenía miedo de que llegara el John Womack, dije, 50 años, hago otro libro para que no me vayan a pescar. Ya con todo lo nuevo, con todo lo nuevo, tenemos cosas maravillosas para entender qué pasó el 2 de octubre. Es espantoso lo que pasó el 2 de octubre en términos de la confusión, de la mala fe de unos actores con otros, de las balas que iban por todos lados, de allá para acá, de acá para allá, de la masa yendo a refugiarse al ejército. Tenemos cosas que Sergio Aguayo y que Carlos Montemayor nos han regalado, que son de una gran riqueza. Hoy me ha servido para hacer este libro, que se llama Ensayos amargos sobre mi país, del 68 al nuevo régimen, 50 años de ilusiones. Entonces, para no emocionarme más, me voy a poner a leer la introducción hasta que la tarjeta roja me sorprenda. Al conmemorar los 50 años de lo que algunos han llamado la Revolución del 68, los sentimientos se encuentran divididos. Un grupo de analistas y actores recuerda y recrea aquellos eventos con nostalgia y optimismo, seguramente porque nos desempeñábamos con nuestros cuerpos en plenitud y en nuestro entorno caían las barreras del conservadurismo al tiempo que blandíamos las libertades sexuales recién adquiridas como misiles contra la autoridad en la vida pública y en la familia. ¿Cuántos prejuicios nos hicieron añicos? Para otros, el solo recuerdo de la masacre, aunado al deplorable estado de descomposición de nuestro país, es motivo de gran pesadumbre. En favor del primer grupo, obra, qué duda cabe, el argumento de que el trauma del 2 de octubre fue uno de los costos que pagamos para que nuestras instituciones políticas transitaran hacia la democracia. Hoy podemos optar por un abanico de propuestas políticas e ideológicas. Hemos hecho aprobar leyes y enderezado aparatos políticos con lo que se ha asegurado la alternancia y el tránsito pacífico del poder, que en el año 2000 desalojó al PRI y que finalmente, después de fraudes y corruptelas, nos ha entregado en 2018 un triunfo contundente que por ahora podemos atribuir a la izquierda a reserva de lo que se acabó. Bueno, concluyo diciendo que el libro está muy bonito. Este jovencito, nada más digo esto, el director del siglo XXI, Jaime Labastida, me dijo, busquemos algo que no sean soldados ni nada para la portada. Y buscaba este de Dilan y quién se ve. No, los derechos son muy altos. Le dije, tengo uno de mí en París. Y entonces le traje ese mismo. Gracias, Sergio. Perfecto, perfecto. Bueno, siguiendo esta cosa de darle variedad, vamos a invitar al primer estudiante actual. Porque se dedica a estudiar a la UNAM, quiero que empiece René David Jaimes Aguilar, esta ronda de esta parte de la mesa, que son estudiantes actuales, está por obtener el doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos. Adelante, René, por favor. Bueno, soy recién egresado del colegio, estoy ahora trabajando justo sobre grupos y camarillas de poder en la UNAM. Y antes he participado en la UNAM, he sido estudiante de la UNAM, de la ENA, y también trabajador de ahí. La manera que creo que impacta el movimiento del 68 a la configuración más actual de movimientos es interesante. Y en eso en parte me baso en una idea que planteó hace varios años Bolívar Echeverría, que fue mi maestro. No sé si Estefan va a hablar un poco de esa interpretación al ratito. Tiene un texto que se llama 68 más 40 igual a 60. Bolívar Echeverría plantea allí, los intelectuales de la izquierda mexicana han planteado que en el 68 se logró concretar el inicio de la lucha democratizadora del país. Y dice, yo plantearía lo contrario, hay una clausura de cierto tipo de democracia, hay una clausura de cierto tipo de política por otra. Básicamente, creo que el planteamiento que dice Bolívar Echeverría allí es cierto en el siguiente sentido. Después de 1968, y digamos fue un movimiento muy importante en cuanto a la capacidad democrática de la estrategia que se logró concretar, y que terminó en un acto de autoritarismo y de represión que lo llevó a su derrota, el movimiento se debió reconfigurar, después en lo que Gilberto Guevara Niebla llama la respuesta armada a la represión. Y el movimiento entonces asumió formas mucho más sectarias, vanguardistas, caudillistas de organizarse, porque estaba obligado a hacerlo, no porque fueron en elección. Los grupos que se acercaron a campesinos, a obreros, al mismo sindicalismo en distintos sectores, se vieron obligados a hacerlo. Bolívar Echeverría, digamos lo que estaría planteando es, la palabra política ya no se volvió a mencionar en el mismo sentido, porque en 1968, como mencionaba Luis Arizmendi, en esa época de revolución mundial, la revolución era palpablemente vigente, sería un momento de lo que se ha llamado actualidad de la revolución. Los años posteriores quizás serían momentos en donde la actualidad de la revolución se iba clausurando y donde la palabra misma revolución empezó a decirse cada vez menos. De manera que los movimientos que se fueron desarrollando posteriormente eran movimientos políticos de diverso tipo, pero no necesariamente movimientos revolucionarios, no como lo hicieron en la revolución mundial de 1968. Y en ese sentido, por ejemplo, en la experiencia que a nosotros ya nos empezó a tocar a vivir. Recuerdo, por ejemplo, los momentos que siguieron a 1999 y la huelga en la UNAM. ¿Qué es lo que había sucedido allí? Me parece que lo que teníamos era el movimiento de 1968 convertido en un mito, un mito fundacional de cómo se debería de hacer la política. Y sin embargo, las estrategias de lucha seguida por los colectivos que se desarrollaron en la universidad y que tienen mucha influencia en lo que se hace, por ejemplo, ahora en la UNAM, eran más bien las estrategias de las luchas clandestinas de los 70s, estrategias muy sectaristas, estrategias muy aisladas, muy vanguardistas, que separaron, que digamos no lograron recuperar del 68, más que el mito, pero no la estrategia masiva de acercarse a la gente, de hacer trabajo de base, de abrir el democratismo de esta manera. Y se acabó el tiempo. Pero ese es el planteamiento. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Pablo Gómez, diputado, por favor. Ahí tiene un micrófono. Gracias, Julio, por esta invitación y a todo mundo por oír. Muy rápidamente. Se ha criticado mucho lo que yo digo en mi libro, que se llama La historia también está hecha de derrotas. Y no se dan cuenta que no solamente hablo de una derrota, sino de la historia. Y es lo importante del libro. El movimiento de 1968 fue el movimiento político por la democracia, más importante del siglo XX. Y antes no había habido ninguno. Y en el XXI, pues vamos a ver si podemos lograr otro. Fue derrotado en sus términos. Luchábamos por la libertad de 50 pres políticos, terminamos 450 en la cárcel. No fuimos a pasear un domingo a la prisión militar, ni tomamos clases de posgrado o cursos de posgrado en la Universidad de Lecumberri. No era eso un juego. Pero decenas y decenas murieron. La depresión que se generó de parte de los estudiantes derrotados del 68 fue brutal. Quizá los que estábamos en la cárcel no los sentíamos tanto como afuera, en el campus, en las aulas. Y fue, no obstante, el movimiento más trascendental, que no se contradice. Es el más importante que ha habido en la lucha por la democracia. Y lo protagonizó la juventud intelectual de México. Con la simpatía de grandes sectores populares que no hicieron nada para apoyarlo. Como no fuera, de repente, acompañarnos en las marchas, en las aceras, y aplaudirnos. Unos cuantos electricistas, petroleros, maestros, nos acompañaron. Muy pocos. La gente tenía miedo. Conocían el despotismo del régimen que oprimía a este país, que se vio de cuerpo entero el 2 de octubre. No conmemoramos el 2 de octubre, básicamente, sino todo el movimiento. Pero el movimiento tiene un sello indeleble, que es el 2 de octubre. Tampoco olvidemos eso, porque entonces ya no sabemos de qué estamos hablando. Porque pocas represiones de ese nivel hubo en el mundo en el periodo 68-69. Entonces, y había regímenes todavía quizá más autoritarios que el mexicano, pero no sanguinarios, como el de Dios Ordaz. Termino. Se han dicho tantas cosas inexactas del 68, que de verdad a veces ya no sabemos qué leemos. Todos los días salen los periódicos algo, y todos los días nos cuentan una historia de cosas que no ocurrieron o ocurrieron al revés. La manifestación del 27 de agosto, fuimos con colchones, sleeping, tiendas de campaña, y dicen que Sócrates se subió a un camión y provocó y dijo no sé qué, y no sé cuánto, y salió el ejército y nos desalojó. A ver, ¿por qué dicen esas cosas personas que estuvieron en sus asambleas de sus escuelas, votando a favor del plantón, en el Zócalo, para que saliera el presidente el primero de septiembre, día del informe, a dialogar, a responder el pliego petitorio? Ese era el planteamiento. ¿Por qué nos avergonzamos? Y de mil cosas, hoy mucha gente de entonces se avergüenza de la acción más brillante de la juventud intelectual mexicana. No hay derecho. Gracias, Pablo. Bueno, los que estamos aquí, muchos nos emocionamos cuando hablamos de este tema y los ojos se nos llenan de lágrimas, pero también de recuerdos luminosos. Pepe Sobrevilla, por favor. Pepe Sobrevilla fue uno de los activistas más consistentes y luchadores del Comité de Lucha del Colegio de México. Y te escuchamos, ahí hay un micrófono cerca. Judith. Cuatro minutos. Tomar una posición más personal, más íntima, para completar la verición científica, técnica, que hemos estado escuchando hasta ahora. Yo, en 68, acércate al micrófono. Sí, yo en 68 estuve, trabajaba, era, la Secretaría de Hacienda me había becado, y de tiempo completo. Entonces, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y me dedicaron y me dediqué al Colegio de México. Entonces, mi actitud tenía que ser especial, digamos, porque no la Secretaría de Hacienda de ninguna manera iba a reconocer que yo estaba ahí. Entonces, simple y sencillamente desaparecí de la Secretaría de Hacienda, aunque me siguieron pagando. De las paradojas del sistema mexicano, ¿no? Entonces, yo era de tiempo completo, fui egresado de la Escuela de Economía y era participante de todo el día. Y en la mañana me iba al Colegio de México cuando estaba la actividad más intensa y en la tarde iba a la Facultad de Economía donde había más movimiento en la propia facultad. Estuve actuando directamente en las brigadas. Era lo que más me interesaba, lo que más me gustaba. Y actuando fundamentalmente en las áreas populares. Nosotros estuvimos mucho tiempo en la salida de los camiones que iban hacia las orillas y hacia los tugurios de la ciudad. Y ahí siempre tuvimos una respuesta muy plena, muy sincera, muy colaborativa y en muchos casos incluso de cooperación económica, ¿no? cuando no había o no tenían recursos, ¿no? Entre las experiencias. Pues es una zona, como ustedes saben, de prostitución, la que está toda alrededor de La Merced. Y todos ellos contribuyeron directamente en nuestras tareas y nos apoyaron. Bueno, quisiera nada más para terminar recordar algunas de las cosas que nos marcaron y que el día en que el ejército nos echó del Zócalo sucedieron. Y para dar un poco de variedad nosotros salimos del ejército, adelante del ejército. En ese momento pues nos desviamos por una calle y una persona de un estacionamiento estos que hay en el centro nos abrió íbamos los hombres y mujeres y entonces la curiosidad fue que nos abrió nos protegió digamos entramos al baño y cuál fue la sorpresa que las mujeres no habían entrado a los baños de hombres muchas ni lo conocían. Eso marca en parte la situación la diferencia de la actualidad. Gracias. Le voy a dar la palabra ahora al único novelista que pude convocar Juan García Colín es autor de una novela que a varios se les han puesto en sus lugares que se va a obsequiar a los de la mesa por cortesía del autor es una novela sobre el movimiento estudiantil del 68 entonces Juan por favor cuatro minutotes. gracias. Buenas tardes a todos ustedes primero agradecer la invitación Julio a las autoridades y a todos los presentes por permitirme compartir con ustedes estos momentos yo en el 1968 era estudiante de la provocación al número 6 del Politécnico del tercer año yo en aquel entonces pues era muy feliz muy contento veía la vida color de rosa no tenía una noción de verdad del mundo económico político social en el que estaba viviendo pero que me hizo involucrarme en el movimiento era representante de la provocación al 6 era miembro de la sociedad de alumnos por lo tanto en aquel entonces estaba la agrupación Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y me empecé a involucrar y me cambió mi vida en todos los aspectos ese año para mí es algo de verdad alegría miedo impotencia viví todo todo ¿qué me lleva a escribir esta novela? que la juventud actual no conoce el movimiento del 68 el día de hoy tengo contacto con jóvenes de 19 a 25 años y les pregunto que ¿qué saben del movimiento? eso sí toman su teléfono e inmediatamente me dan la respuesta los han hecho dependientes les han creado necesidades tienen respuesta a todo pero dependen de su teléfono ¿cómo puedo hacer yo que ellos vean lo que sucedió en el 68? dije voy a novelar toda la experiencia que tuve en ese movimiento esa novela está de manera lineal cronológica todos los eventos que se están dando pero ¿con qué me topo? ¿cómo nos han enseñado en las escuelas al menos en la época que yo estudiaba a memorizar a ser seguidores la historia dame nombres dame fechas dame lugares ¿cómo los podemos involucrar a ellos? yo no estoy viendo todos nosotros lo vivimos de alguna manera en una situación diferente con vistas diferentes pero la nueva juventud la generación posterior al 68 la actual y para mí las que vienen ¿cómo les podemos dar la vivencia el cambio que hemos sufrido ¿cómo? con una novela para hacerse las más atractivas no con respuestas dame esta fecha ¿qué sucedió el 27? la madrugada del 28 de agosto dime ¿qué sucedió el 13 de septiembre? pero además si les pregunto del 2 de octubre sí tienen la respuesta con el teléfono pero yo no trato solamente el 2 de octubre yo trato todo el movimiento porque para mí fue todo el movimiento la masacre del 2 de octubre es muy dolorosa efectivamente pero no trato yo de darles a conocer a las nuevas generaciones solamente el 2 de octubre todo el movimiento no para esta generación para las que siguen esa es la intención de la novela que me atreví a escribir y que quiero compartir con todos ustedes muchas gracias la paridad de género está muy poco poco lograda en esta mesa este me siento culpable y hasta ahorita salvo la inauguración han sido puros varones entonces vamos a darle la palabra a una mujer ya que habló el diputado Pablo Gómez vamos a darle la palabra a la ex diputada que acaba de terminar su periodo Araceli Damián que es profesora del Colegio de México y que fue miembro muy activo muy activa de la comisión de Ayotzinapa Araceli por favor cuatro minutos bueno gracias el 26 de septiembre se cumplen cuatro años de una de las mayores violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala Guerrero en la que participaron autoridades policías y ejército confabulados con grupos criminales además un estudiante quedó en estado vegetativo seis personas fallecieron tres de ellas eran jóvenes de un equipo de segunda división de fútbol y fueron atacados por los policías y el ejército resultaron lesionados 17 jóvenes se contabilizan más de 100 personas que sufrieron violación a sus derechos humanos durante la noche de ese día y la madrugada del 27 pocos saben que la agresión se suscitó precisamente cuando los estudiantes realizaban una toma de autobuses para trasladarse a la ciudad de México a fin de participar el día 2 de octubre en la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 paradójicamente cuando pretendían conmemorar un hecho que marcó un parte aguas de los movimientos estudiantiles en nuestro país y el mundo en la que se perdieron vidas y muchas historias estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa terminaron siendo ellos víctimas de la violencia criminal y de Estado no era la primera vez que tomaban autobuses para ir a conmemorar el 68 pero si fue la primera en la que elementos del Estado mexicano reaccionaron tan violentamente y de manera coordinada con el crimen organizado lamentablemente ninguna fuerza del orden no el ejército no las policías defendieron a las víctimas al contrario las masacraron las desaparecieron y no sabemos dónde están la muerte y desaparición forzada de mujeres y hombres en México a manos de elementos del Estado es un problema que continúa y por la que se manifestaron también los estudiantes del 68 y luego sucedió también en el 71 pero hoy vivimos una crisis humanitaria en materia de violación de los derechos humanos que se inició supuestamente con la fallida guerra contra el narcotráfico pero que sin embargo es resultado de esta este enlace entre grupos criminales el autoritarismo la falta de justicia la pobreza y la desigualdad en nuestro país la cercanía con los Estados Unidos principal consumidor de drogas en nuestro país nos ubica en una situación de mucha vulnerabilidad en materia de derechos humanos lo que sucedió en Iguala como en el 68 expresa una violencia exacerbada que no se limita a la que ejercen los grupos delincuenciales sino que incluye la perpetrada desde las instituciones del Estado lo vivido en Iguala y en el 68 es parte de los daños provocados por la violencia institucional en la que se rompen constantemente los principios básicos de moralidad y ética que permiten la convivencia social y pacífica bueno creo que después de lo que dijo Araceli conviene darle la palabra a este Mario Pavel porque el tema que me dijo Mario Pavel que va a tratar es el de las desapariciones forzadas en nuestro país él es un estudioso de esos temas Mario Pavel adelante él es estudiante actual del centro de estudios sociológicos está por obtener su doctorado bueno muchas gracias voy a tratar de serlo más breve escribí un texto para ceñirme al tiempo el texto se llama cinco décadas de impunidad en realidad tengo poco que decir estoy aquí por invitación del profesor Julio Volvinik y por una convicción moral que me ha funcionado como una especie de leitmotiv en buena parte de mi corta carrera profesional la denuncia en ese sentido me terminé especializando en uno de los grandes problemas de estructura en el país la violencia y la delincuencia una parte no menor de mi formación se concentró en el aprendizaje de métodos y técnicas muy particulares me encontraba obcecado por la nube estadística situación que me hizo confundir lo real con mis obsesiones de saber y por las demandas de mi programa académico de adscripción con el paso del tiempo terminaron los cursos lectivos y me di cuenta que había perdido una parte de mí puesto que había omitido la situación de horror y a la crisis humanitaria en la cual se encuentra el vuelto el país quizá el evento que me cimbró fue una reunión cerrada con familiares víctimas de desaparición forzada familiares algo había cambiado en mí desde ese momento aproveché mis tiempos libres en documentar la desaparición forzada en el estado de Coahuila ello me permitió tres cosas observar los esquemas de colusión en un entorno de macro criminalidad resaltar el lado negado en la narrativa pública es decir las víctimas y detectar una práctica recurrente en la historia reciente del país esto es las distintas modalidades que la desaparición forzada ha revestido en esa tesitura el año de 1968 es un parteaguas pues el paradero de centenares de estudiantes que estuvieron en la plaza de las tres culturas y no volvieron a casa sigue siendo hoy un misterio posteriormente y ya en pleno desarrollo de la guerra sucia la desaparición se convirtió en un arma contra insurgente en llevó a la construcción de la categoría detenido desaparecido muy ad hoc a un entorno dictatorial y donde se especula que las víctimas terminaran en los vuelos de la muerte en las costas guerrerenses o en los distintos campos militares hasta llegar hoy día donde la desaparición se ha vuelto una emergencia nacional y donde quien le perpetra se difumina entre agentes privados y estatales es es una característica central además de que no se tiene claridad con respecto al perfil del desaparecido a pesar de las diferencias entre el méxico de 1968 y el país actual de la guerra contra las drogas de los móviles y los perfiles de las víctimas y los perpetradores en uno y otro periodo hay un claro punto en común la impunidad misma que explica que en ambos periodos no haya castigo a los culpables que el informe de la fiscalía especializada en movimientos sociales del pasado sea por demás laxo y sin responsabilidad directa a los autores intelectuales y que pese que se haya documentado de manera robusta y sistemática en tres informes para Baja California Coahuila y Chihuahua presentados ante la Corte Penal Internacional no se haya dictaminado como crímenes de lesa humanidad la situación que se vive en la frontera norte con el despliegue del ejército en tareas de seguridad pública así hoy más que nunca y como representantes de la educación pública financiada con el dinero de los trabajadores tenemos que voltear a los grandes problemas nacionales y trabajar directamente para recuperar la memoria de los que ya no están de los estudiantes del 68 de las víctimas de la guerra sucia y un sinfín más de atrocidades que han colocado al Estado mexicano a la sombra del desdoro ya sea porque sus agentes han ordenado solapado o perpetrado crímenes inenarrables verdad justicia reparación y no repetición esto de estar este podía haberlo hecho en orden así rotatorio hubiera sido más fácil pero hubiera sido más aburrido probablemente este vamos a darle la palabra que tanto a la vez su presencia el pino todo mundo lo conocemos con mucho cariño como el pino salvador martínez de la roca muy importante activista del 68 y autor de estos dos volúmenes de los que ya les platiqué pino por favor cuatro minutotes buenas tardes ya se acabaron los cuatro este miren el 68 empezó por una violenta represión primero una golpiza a unos chavos el 23 de julio de una escuela privada Isaac Ocho Terena y de unas vocacionales del poli después por una violenta y bárbara represión a la marcha del 26 de julio de 1968 siempre que salíamos a hacer un mitin nos rompían la madre créanme también que también le tocaron madrazos a los granaderos este dentro de la UNAM había un cuerpo que se llamaba el cuerpo de vigilancia que lo tenía lo había hecho el doctor Chávez que estaba considerado como uno de los mejores cardiólogos del mundo nomás que la UNAM no padecía del corazón y entonces tenía el cuerpo de vigilancia que si hacíamos un acto dentro de la universidad y levantamos el esfinge del Che Guevara llegaban y nos rompían la madre hasta que bueno estudiantes finalmente fuimos una maderería compramos un chingo de palos y hicimos un mitin en frente de rectoría como provocación para jalarlos cuando llegaron los del cuerpo de vigilancia les rompimos toda su madre el jefe de la vigilancia empezó a golpear a un chavo adentro de la rectoría tumbamos la puerta entraron los encabezados por la facultad de derechos sin que se discutiera en el consejo estudiantil universitario tomaron la rectoría y sacaron a Chávez emplumado y en la revista Life salió el chente labrado a un paisano mío pegándole una patada en el trasero siempre nos ha tocado pelear siempre nos hemos roto la madre para hablar claro como mexicano como Octavio Paz y siempre lo vamos a seguir haciendo siempre lo vamos a seguir haciendo esto que acaba de pasar en la UNAM ahorita no es un chiste y no sabemos hasta dónde puede llegar entonces lo que quiero decirles es un primero de enero de 1970 teníamos 20 días en huelga de hambre luchando por nuestra libertad y entraron los presos comunes que nos los aventaron y hubo otra madriza ahora no podían entrar porque la puerta de entrada era muy chiquita y nosotros teníamos muchas botellas de jarritos y les dimos una santa madrina hasta que los guardianes del orden nos empezaron a disparar y le pegaron a la chancha un balazo en el hombro y a un héroe que hay que recordarlo un dirigente campesino que se agarró de la puerta Rafael Jacobo para que no pudieran entrar y a martillazos le empezaron a pegar en las manos y no la soltó le pegaron con un marro y no la soltó hasta que le metieron unas puntas así le dicen en Lecumberri le picaron el hígado y cayó desmayado salió Nacho Marván por él lo agarró lo mandaron al hospital le dijeron que se tenía que operar el hígado se iba a morir dijo que aceptar que le dieran agua y suero era romper la huelga de hambre y que no lo iba a hacer hasta que hubiera una asamblea de nosotros que le autorizáramos inmediatamente se la autorizamos salió me voy a pasar nomás un minuto salió del hospital pero con las manos hechas giras se te acabó el tiempo termino y entonces el partido comunista nombró un compañero para que lo bañara entonces lo estaba bañando y estábamos el bullo viendo y de repente voltea el chavo y le dice oye Jacobo y también te tengo que enjabonar tus partes públicas le dijimos órale cabrón que nos comuniza usted cabroncito este también échale ganas al jabón y al final le doy un besito para que se relaje gracias a lo mejor ya descubrimos por qué le dicen el pino porque tiene un sentido de lo mormo y especial gracias pino es un honor que estés aquí con nosotros vamos a volver a darle la palabra a una mujer este y ahora que sea una estudiante Nayeli García estudiante del Colegio de México y activista de la organización estudiantil del mismo colegio por primera vez en mucho tiempo el colegio tiene ahora los estudiantes organizados después del 68 hubo una especie de represión implícita que no permitía que se organizaran ahora muchos de los que están son activistas de esa organización y están haciendo cosas muy importantes Nayeli te escuchamos cuatro minutos gracias doctor y gracias por la invitación es realmente emocionante estar aquí escuchar los testimonios y las voces que ya había leído en papel y verla escuchar su tono de voz y escuchar cómo se les quiebra la voz realmente me conmueve porque creo que la herencia más importante para nosotros dentro de la organización a la que usted hacía referencia ha sido la herencia precisamente de los gestos para protestar creo que el movimiento del 68 nos heredó un lenguaje y una memoria corporal para expresar el desacuerdo nos heredó también una forma de nombrar una forma de narrar lo inarrable lo inenarrable o lo inefable mi formación olvidé decirlo yo soy egresada de la UNAM de letras hispánicas y aquí estoy por terminar el doctorado en literatura hispánica y mi tesis es sobre literatura testimonial y es sobre literatura testimonial porque siendo de la generación 2014 en agosto de 2014 que entré aquí a los pocos días desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa entonces yo sentí que éramos la misma generación yo sentí que esos 43 estudiantes y yo empezamos un camino al mismo tiempo y a ellos no se les permitió llegar a este final al que yo estoy llegando entonces creo que a partir de compartir esa experiencia generacional y esa experiencia como estudiantes varios compañeros aquí nos empezamos a organizar y tengo que decirlo también con varios profesores y con trabajadores administrativos veo caras entre ustedes que nos acompañaban en las marchas dentro de los contingentes que armábamos para apoyar todas las acciones globales por Ayotzinapa y me parece que esa es como la línea que va del 68 al 2018 o al menos la línea que me resuena más a mí cada vez que salimos a la calle y levantamos el puño izquierdo o hacemos la B de la victoria estamos repitiendo gestos que aprendimos con ustedes yo me enteré del movimiento del 68 en 1999 cuando mi mamá que está entre el público me compró la noche de Tlatelolco de la Naponia Tosca y no sólo me enteré de ese movimiento sino que visto a la distancia también me enteré de los derechos humanos del feminismo y de la defensa del territorio porque la defensa de la autonomía es la defensa del territorio las fotografías de los militares entrando a Ciudad Universitaria o al casco de Santo Tomás ese es el centro histórico pero hace rato estaba ahí las fotografías de los grupos de choque que llegaban a provocar y a romper las asambleas las anécdotas de Luis González de Alba sobre las piedras que estaban en los botes de basura en las calles del centro que varios de ustedes deben haberlo vivido es algo actual o sea creo que la memoria del 68 está viva en nuestros cuerpos en la forma de protestar en la esperanza por la autonomía en la lucha por la verdad histórica por la verdad la verdad histórica y creo que cierro diciendo que es muy importante para mí la herencia de los gestos de la lucha y la herencia de la fuerza por la verdad la verdad siempre está en disputa y queda en nosotros poner el punto final no en un informe de gobierno donde se diga dónde están los estudiantes por ejemplo los estudiantes desaparecidos eso es todo la importancia de la voz femenina siempre sensible y articulada vamos a darle la palabra al más reciente mexicano que hemos adquirido Estefán Gandler es mexicano por decisión propia quedó a vivir que a vivir se quedó a vivir en México después de haber hecho un libro maravilloso sobre la obra de Bolívar Richeverría y Sánchez Vázquez entonces ya es profesor de la Universidad de Querétaro y nos va a hablar del movimiento estudiantil en Alemania en el 68 Estefán adelante cuatro minutotes Sí, muchas gracias Julio por la invitación yo creo que el 68 alemán a diferencia del mexicano tiene un punto de referencia o un contexto histórico muy diferente aquí es 41 años después de la constitución del 17 digamos una reacción a la tradición de la revolución mientras en Alemania es un poco al revés es como una rebelión en contra de la no tradición al nazismo digamos de la continuidad del nazismo ese es claro el contexto puesto que el 68 alemán casi no tuvo apoyo popular por este diferente contexto era un movimiento muy aislado y creo que hay tres puntos de referencia importantes se pueden nombrar con tres lugares uno es Auschwitz uno es Praga y el tercero es tal vez La Habana entonces Auschwitz en el sentido que hasta 68 en Alemania era imposible hablar del nazismo imposible era hasta penalizado había gente en la cárcel por el puro hecho de hablar del nacionalsocialismo esos crímenes muchos comunistas que los que sabían hasta en la resistencia andinazis estaban nuevamente en la cárcel únicamente por su membresía del partido comunista los nazis siguieron sus puestos con 20 o 30 excepciones no prácticamente ninguno fue castigado un número totalmente irrelevante entonces el 68 es la ruptura con eso o el intento por lo menos y parcialmente logrado con esta absoluta continuidad en las dos Alemanias de Estudio de Paso en la socialista un poco menos pero justamente salió estos días un nuevo estudio finalmente la diferencia no fue tan grande entre las dos Alemanias los dos dijeron no podemos hacer un nuevo estado sin los viejos nazis en la una por lo menos metieron los viejos comunistas en el gobierno que hacían antifascistas pero la mayoría de los funcionarios también eran viejos nazis la cúpula no en la otra de plano todos eran viejos nazis que estaban en el gobierno desde arriba hasta abajo entonces el 68 sobre todo la Alemania capitalista la occidental rompe parcialmente con eso no es Auschwitz segundos Praga también rompe con los partidos socialistas socialdemócratistas y también comunistas justo Bolívar Chafería que hace rato fue mencionado por René habla mucho de eso había una gran decepción con la izquierda partidista de las diferentes variantes que había que son muy diferentes socialdemócratas y comunistas pero comparten al mismo tiempo un conservadorismo terrible un autoritarismo muy diferente obviamente a lo que mencioné antes pero al mismo tiempo también en Alemania tenemos la cuestión muy específica que los dos partidos de izquierda prohibieron a sus miembros en el nazismo usar armas en contra a los nazis no había una prohibición de la izquierda alemana a sus propios miembros de resistirse al nazismo algo que hasta hoy no se ha discutido en estas izquierdas es uno de los grandes tramas de la izquierda alemana entonces este autoritarismo sea digamos sin compararlo por supuesto con los nazis nada que ver pero de todos los monstruos en el autoritarismo también fue cuestionado en el 68 claro con la referencia de Praga y la primavera de Praga y el aplastamiento del intento de un socialismo con cara humana como lo llamaron por parte de los tanques de los países aliados en la Unión Soviética y el 68 Dutschke ya fue mencionado representando un gran patrón de Dutschke esta ruptura también con esto Dutschke vino de la Alemania socialista a la otra y el tercer punto de referencia es la Habana la revolución cubana que se encuentra en no ver como una perspectiva una esperanza de una izquierda diferente no digo que así fuera realmente finalmente Cuba pero la gran esperanza empezó muy diferente de otras revoluciones entonces el 68 alemán trató esto lo que se mencionó aquí una ruptura también cultural la vida sexual la vida cotidiana la convivencia en vez de familias comunas yo mismo viví una muchos 10 años entonces esta fue la ruptura que también agradece el 68 alemán muchas gracias vamos a darle la palabra ahora a un estudioso de la realidad nacional muy destacado Carlos Martínez Azad te presentas y tienes el foro por cuatro minutotes muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Julio lo primero que quería ver es cómo se iba a desarrollar esto porque la verdad es que no entendía muy bien el desafío de que habláramos al mismo tiempo tanta gente bueno creo que lo estás logrando logrando bien bueno a mí lo que me interesa fundamentalmente no quiero hablar de mis vivencias personales estuve en todos los lugares en donde no debería haber estado en el 68 y afortunadamente salí leso de todas partes pero a mí lo que me interesa mucho más es la memoria la construcción de la memoria que se ha hecho de ese año estoy prácticamente en desacuerdo y un poco ya hasta el gorro de solamente referirnos a la represión del 2 de octubre del 68 cuando finalmente fue solo la conclusión de un año que vivimos intensamente por muchas otras por muchas otras manifestaciones que tuvimos vinculándonos con la cultura con con todo lo que en ese momento se abría México hacia el mundo y creo que valdría la pena rescatar un poco un poco de todo eso pero bueno un poco citando a Carlos Fuentes para entender la ciudad de México les invito a que desciendan conmigo a nuestra ciudad cicatriz de luna ciudad testigo de lo que nosotros olvidamos sin embargo creo que no se ha olvidado pero si se ha sobrepuesto al olvido una memoria que se viene construyendo y que no termina de construirse y solamente para para confrontar un poco con toda la idea del de ese salto que damos entre el 68 y la transición democrática de los años recientes quiero comentarles que además de ser estudiante tenía la fortuna de trabajar ya en la Universidad Nacional Autónoma de México con bajo las órdenes del rector Javier Barrosierra después del 68 inmediatamente después en cuanto comenzaron se reanudaron las clases y las cosas volvieron a la normalidad en noviembre del 69 nos pidió que hiciéramos una encuesta sobre la cuestión sobre la juventud su manera de pensar política etcétera y tengo algunos resultados que me gustaría compartir con ustedes muy rápidamente hicimos una muestra entre los estudiantes de la UNAM y los estudiantes de la Ibero del universo entrevistado el punto 8% de esos estudiantes mencionó que había intentado colaborar con el PRI pero que no lo había logrado sobre si la juventud debería participar en la campaña electoral que se avecinaba estábamos en 69 en 70 era el cambio de gobierno 81 de acuerdo 81% se manifestó de acuerdo en participar y el 19% en contra solo el 19% los canales de participación señalados por medio del voto el 37% y trabajando en un partido en el poder el 6% pero en la oposición también el mismo porcentaje se perfilaba para trabajar dentro del PAN el PPS el PCM y el PAN los partidos entonces existentes el perfil abstencionista se dibujaba cuando el 12% de los estudiantes entrevistados propuso trabajar en una campaña en pro de la abstención es decir de no participar en política pero algo que realmente resultaba interesante es que casi el 80% de los entrevistados decía que participaría y votaría por los partidos existentes en ese momento en el país bueno es algo muy si se quiere solamente un dato que creo que a veces hay que considerar porque en general se piensa siempre que en el 68 fue el aprendizaje de un cambio político brutal fundamental al año siguiente los estudiantes de la Universidad de la Ibero no pensaban realmente que se había dado un salto cualitativo de enorme importancia creo que todo esto es parte de lo que se ha venido construyendo y bueno esto simplemente es para para poner un un elemento contrario a esta a la memoria épica que también que también es parte de la memoria pero que no es exclusiva es decir había otros muchos elementos que deben ser considerados para y realmente al rescate de lo que fue efectivamente 1968 gracias carmen del valle es fue miembro adoptivo del comité de lucha del colegio de méxico sin ser estudiante del colegio de méxico sino de la unam marchó siempre con nosotros por razones de relación personal con jose sobrevilla y por eso está ahí porque es en nuestro corazón tan colmex como si hubieras sido estudiante del colmex carmen por favor te escuchamos buenas tardes bien pues yo agradezco la invitación agradezco la invitación a julio y por también haber organizado este encuentro o conversatorio como se le llama ahora que nos permite reunirnos y que nos permite conversar entre nosotros estoy muy contenta de escuchar a los jóvenes ahora que aprovecho para decirlo bien yo soy he sido brigadista del movimiento estudiantil del 68 cercana a la brigada del colegio de méxico no solamente por cuestiones personales sino por convicción quiero decirlo si soy también sobreviviente del 68 porque participé en el movimiento desde la base como activista y bueno porque sigo aquí viva cuando ya hay un número de compañeros que ya no nos acompañan y que se nos adelantaron yo estudié en la escuela nacional de economía de la UNAM durante el movimiento estuve muy cercana a compañeros del colegio como ya comenté con quienes realizamos actividades de información fundamentalmente en una brigada yo trabajaba y solo me unía a la brigada por la tarde noche y en los fines de semana desde luego estuve en todas las marchas y en los mítides como el del 2 de octubre lo que ya se ha comentado bastante y que realmente fue todo esto ha sido una marca muy importante en mi vida y que han sido reconozcámoslo espacios marcados por la violencia por la violencia de Estado hay que decirlo estas vivencias e ideales me marcaron como digo ya a lo largo de mi vida yo después de toda esta situación que se vivió y como terminó con el 2 de octubre decidí no trabajar más para el gobierno yo trabajaba en el gobierno del Distrito Federal en un departamento de estudios sociales ¿sí? y ahí me di cuenta también de las maniobras que se hacían de parte del departamento del Distrito Federal por ejemplo para el desagravio a la bandera iba gente de ahí en fin yo renuncié ¿sí? y renuncié de hecho a trabajar para el gobierno en general precisamente por esta violencia de Estado así fue pues como llegué a la academia ¿sí? y he sido profesora durante 45 años ¿sí? ahora estoy jubilada hace un año que estoy jubilada ¿sí? y que pero mantengo una gran relación con mis alumnos y con mis colaboradores del trabajo en mis investigaciones y en los trabajos de mis propios alumnos ciertamente el movimiento estudiantil del 78 fue en parteaguas antecedido por luchas de los ferrocarrileros los agraristas los médicos etcétera los maestros pero aquí habría que destacar en el movimiento estudiantil del 68 que fueron jóvenes estudiantes eso es verdaderamente muy importante yo considero que uno de los alcances importantes de todo este movimiento ha sido la libertad de expresión y la apertura por la democracia ¿sí? sin embargo para mí la lucha por los ideales y demandas de esta época no se ha terminado de hecho tenemos nuevas demandas se han profundizado también la violencia de Estado y tenemos nuevas demandas de los jóvenes y de todo mundo en esto de los trabajadores continúa la represión y el autoritarismo pero de manera más sofisticada y dura pensemos ya se ha citado aquí en los 43 la libertad de expresión si bien está más amplia ahora había que reconocer las noticias de este tiempo controladas por el gobierno bien y para terminar lo que quiero decir es la importancia de este tipo de reuniones en que hay que recuperar la memoria para enfrentar las batallas del presente gracias claro creo que es el momento de darle la palabra a Ilan Biesberg profesor del Colegio de México Ilan tienes cuatro minutos muy bien muchas gracias como los que me han precedido en la palabra se concentraron en el movimiento desde la perspectiva personal histórica yo voy a intentar en estos cuatro minutos de analizarla desde la perspectiva sociológica desde su significado como movimiento social lo primero que podemos afirmar es que fue un fenómeno mundial les he hablado de eso se produjo en varios países del mundo de distintos continentes eso significa que más allá de las condiciones particulares que se dieron en cada uno de los países el movimiento apuntaba hacia una circunstancia general que caracterizaba la situación del mundo entero los analistas y los mismos actores del movimiento en los países desarrollados debo de decir coinciden que fue un movimiento fundamentalmente cultural uno de los principales actores del movimiento francés del 68 francés mayo francés con bendit lo definió como un movimiento que quería destacar la autonomía y las opciones de la vida privada individual la libertad de cada uno fue un movimiento según estos autores para apropiarse de la subjetividad pero para lograr afirmar la subjetividad inclusive en Francia obviamente mucho más aquí en México había que desmantelar los obstáculos sociales y políticos que obstaculizaban al individuo la subjetividad es por ello que se expresó no solamente de manera cultural sino de manera social y política contra la institución escolar contra el gaulismo de Gaulle en Francia otros autores Alan Turren plantean que el 68 fue una de las primeras señales de que entramos en una sociedad en otra sociedad en la sociedad postindustrial de la información de la comunicación una sociedad que está en efecto basada en el individuo en el sujeto como podemos ver todos los días con solo mirar cuáles son las empresas más exitosas que existen actualmente las invenciones más novedosas y nuestro comportamiento cotidiano viendo el celular todo el tiempo en otros países sin embargo en México en Checoslovaquia este movimiento fue mucho menos cultural o se expresó de manera mucho menos en términos culturales eran regímenes autoritarios como hemos podido ver siguen siendo autoritarios en estos países la expresión también en Checoslovaquia en estos países la expresión cultural del movimiento perdió peso ante la dimensión política y social la represión del gobierno mexicano situó el conflicto central a nivel político Cermeño en uno de sus últimos estudios sobre el tema plantea que a pesar de que el aspecto cultural también estaba presente en el México en el 68 mexicano en el curso del proceso dice él las manifestaciones libertarias y lúdicas se dieron progresivamente el lugar a otras más más verticales politizadas y dramáticas como sabemos perdón en cierta medida esto el curso del mismo movimiento del 68 el final del movimiento la represión terrible del gobierno pospusieron la dimensión cultural de unos 20 años lo que surge más tardíamente como sabemos los años 70 80 los movimientos que siguen al 68 con el sindicalismo independiente el proceso de democratización pero desde hace 10 15 años hemos podido ver movimientos subjetivistas subjetivos que han estado dando que se están dando en el país como el feminismo el movimiento de el aborto matrimonio entre personas del mismo sexo los movimientos étnicos y movimientos como el de yo soy 132 que son herederos del 68 ecos del 68 en su vertiente cultural y que hemos tratado de plantear que es la más significativa son movimientos novedosos subjetivos y son en gran medida ecos del 68 y ecos luminosos del 68 en una circunstancia negra como la que vivimos en el país hasta este momento y que esperamos que cambie con la cuarta transformación muchas gracias bueno le vamos a dar la palabra ahora a Mario Rechi que es un invitado muy especial él se autodefine como preso político adelante Mario Julio no me autodefino ingresé a la UNAM en enero del 66 a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Coyoacán ya era yo miembro de la Liga Espartaco y como parte de ella intentábamos un trabajo de organización obrera de propaganda obrera y organización obrera pero era una actividad muy peligrosa porque aunque solamente consistía de arengas y volantes corríamos cada vez el riesgo de ser levantados y llevados al pocito que era la tortura con agua sucia a varios les tocó luego hicimos una marcha para conmemorar la revolución cubana en el 66 en donde como relata el pino nos pusieron una golpiza a mí me descalabraron y bueno fue muy impresionante ver como escurría la sangre y estas cosas pero me recogió un auto de ciudadanos que pasaban por el lugar y algunos compañeros y yo decidimos que nunca más nos golpearían de manera impune los cuerpos represivos y como parte de la liga iniciamos la organización de lo que llamábamos guerrilla urbana éramos muy jóvenes y inexpertos y era una guerrilla con muchos defectos pero era una guerrilla y por las actividades que hicimos fuimos detenidos un año antes del 68 se nos acusó en primer lugar de conspiración en segundo lugar de asociación delictuosa en tercer lugar de asalto a mano armada en cuarto lugar de fabricación de explosivos en quinto lugar de lesiones por explosión o sea que creo que si éramos presos políticos ¿cómo vimos nosotros el 68 desde la cárcel? en primer lugar teníamos la convicción de que toda lucha democrática era una lucha subversiva la democracia per se no el socialismo al que aspirábamos sino la democracia la libertad de organizarse para aspirar a la autonomía o a una política distinta a la del Estado constituía un acto de insolencia ante el poder absoluto del Estado mexicano y entonces postulábamos todas las formas de democracia pero además y aunque esto sea paradójico creíamos que la democracia se iba a conquistar por la fuerza porque teníamos pruebas de que no nos abrían los cauces y que era necesaria la violencia muchos jóvenes siguieron ese ejemplo y el grupo en el que yo participé luego pasó a formar parte de lo que se conoció como la Liga Comunista 23 de septiembre ese momento para nosotros fue un doble triunfo primero como un cuestionamiento de los valores la moral y la forma de concebir las relaciones políticas y de organización en la sociedad contemporánea y en segundo lugar como una lucha por una utopía en donde se echaran abajo los mitos sobre lo que era la democracia delegada la democracia electoral o la democracia supuestamente socialista gracias gracias Mario o sea Mario es el culpable de que en uno de los puntos del pliego petitorio fuera libertad presos políticos porque ya era preso político no solo Campa y Vallejo sino también Mario Rechic claro le vamos a dar la palabra a Lupita Celestino es estudiante te presentas y tienes cuatro minutos adelante buenas noches a todos de antemano agradezco la invitación a Julio y a mi profesor de la academia y de vida Luis Aranismendi bueno mientras Angela Davis surgía como Pantera Negra en Estados Unidos y el mayo del 68 gritaba a todos la imaginación toma el poder yo aún ni siquiera estaba en planes por eso quiero hablar de mi tiempo quiero hablar de en específico lo que nosotros los estudiantes estamos haciendo y pues decir que en nuestro país la grave crisis neoliberal del bono demográfico ha causado que el 90% de los estudiantes que quiere ingresar a la universidad no lo pueda hacer que el informe de la OCDE en 2014 haya mencionado que los jóvenes en México de 19 a 25 años de edad dedican más tiempo a trabajar que a estudiar no es casual es producto de esta propia crisis y para el movimiento estudiantil debe estar muy claro de qué crisis partimos que nos enfrentamos a esta complejidad y que debemos de tener un reto por vencer a vencer la máquina de la desimaginación es un término que Henri Giraud importante pedagogo crítico ha retomado de Didi Huberman de su muy importante libro Imágenes Pese a Todo que es un libro que trata de ir a contracorriente de lo que hizo el nazismo para no dejar ninguna evidencia del horror que desataron en este sentido Henri Giraud destaca que los jóvenes debemos de radicalizar la imaginación y vencer la máquina de la desimaginación que no sólo los medios de comunicación las universidades y las instituciones han tratado de hacer para borrar la capacidad crítica de los sujetos para poder movilizarse para poder organizarse y así transformar lo que hasta ahora no es imaginable en ese sentido a mis compañeros del Instituto Politécnico Nacional que desde el 2014 se empezaron a movilizar casi a la parte de cuando sucedió lo de Ayotzinapa a mis compañeros de la UNAM que ahora hemos resurgido como una fuerza importante en el movimiento estudiantil les digo que necesitamos hacer un gran río del mundo juntar nuestros nuestros pulsos hasta formar un gran cielo un cielo del que llevamos redivivos nuevos virtuosamente limpios y dispuestos dispuestos a organizarnos y a radicalizar la imaginación y por supuesto recoger los más hermosos frutos del 68 que si fueron uno democratización no sólo de la universidad sino del país y dos pues los procesos autogestivos que más importantes son entre nosotros ahora más que nunca con miras a la utopía y hacer lo imposible muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias estamos muy contentos yo estoy muy emocionado porque esto de las muchas voces está resultando en mi opinión maravilloso este y sobre todo oír a los jóvenes es sorprendente Judith te cedo la palabra este te escuchamos con mucho interés te presentas por favor aunque casi todos te conocen como no bueno soy Judith Boxer soy profesora investigadora de la facultad de ciencias políticas de la UNAM y creo que vale la pena destacar en este momento soy directora editora de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales que en este número que empieza ya a circular en línea está dedicada precisamente a 1968 debo decirles que es ha sido una experiencia fascinante trabajar alrededor de este número y gran parte de esa fascinación que se expresa en la diversidad en las tendencias encontradas en convergencias y divergencias diría en tensiones en contradicciones se reflejan hoy mismo aquí esta tarde en las participaciones creo que un punto fundamental que quisiera destacar es que y ahora referiría a mi trabajo es que contamos sumamos a pensar el 68 llamándolo los 68 y con ello convocamos a voces como Michelle Vieviorca con la experiencia francesa y europea a Michael Walter el histórico editor del órgano de la New Left a Martin Jay autor por excelencia en la escuela de Frankfurt y a Jeffrey Alexander con una reflexión muy interesante en el tránsito de la revolución cultural a la sociología de la cultura y un sinnúmero de voces de colegas de diferentes instituciones nacionales creo que el número es muy serio y destaca eso ahora tal vez dos, tres puntos en estos cuatro minutos que resultan muy difícil porque el 68 los 68 en efecto fueron una construcción muy diversa y creativa de acción de acción social de emergencia de nuevos actores de fundación de nuevos espacios y comprensión de hacer política tanto en el mundo como en México y entonces si uno analiza cómo abordar y este fue un poco el propósito que tuvimos es precisamente cuáles eran los ejes rectores o conductores que fueron moldeando aquello que llamaríamos por primera vez no sólo un fenómeno global sino una constelación transnacional esto es sectores y grupos que cruzan fronteras y en este caso un lugar central a los estudiantes cómo concatenarlos por regiones y esta fue nuestra aproximación es realmente un desafío porque las características de los movimientos fueron sinceramente diversas tú mencionabas hace un momento Stefan en efecto Alemania que entre las dos Alemanias hay un gran ejemplo de transnacionalismo si podemos hablar de circulación de idea y conexión de actores tenemos obviamente Auschwitz con lo que implica tenemos la experiencia de la primavera frustrada y también tenemos la experiencia de Polonia que en mi caso particular veo cómo se ilvana con el movimiento estudiantil la expulsión de toda su población judía exactamente en el 68 entonces aparece aquí un 68 que abre espacios de utopía como ustedes bien señalan de hecho fíjense el criterio que Julio ha estado marcando edad género eso es producto del 68 ahí emergemos realmente en esta revolución digamos social con permanencia continuidades y rupturas el concepto de género otras identidades primordiales que pueden convertirse en actores sociales en ese contexto creo que quiero concluir señalando que el 68 mexicano en parte compartió compartió grandes desafíos que los otros tuvieron y tuvo sus singularidades que ustedes han marcado abiertamente la incapacidad de un estado de un régimen de poder responder a demandas de una emergente sociedad civil gracias gracias a ti bueno para seguir con las voces femeninas consuelo por favor te presentas consuelo sánchez gracias yo soy antropóloga de la ENA y de investigadora del instituto nacional de antropología historia bueno yo era muy chiquita la verdad cuando el movimiento 68 pero a mí me impactó pero de hecho todos los que participaron en el movimiento 68 son mis héroes de modo que siempre ha sido de gran interés para mí conocer sobre el movimiento del 68 yo quisiera decir que el movimiento 68 sí ha impactado y sí sigue estando en la memoria de los jóvenes hasta hoy aunque no conozcan el detalle pero saben de la existencia del movimiento tan es así que el 2 de octubre se manifiestan en memoria de lo que sucedió ese día y una cosa que yo quisiera señalar es que si en efecto el movimiento 68 fue un movimiento por la lucha por la democracia de este país en el siglo XX pero viendo las imágenes fue el primer movimiento que tomó las calles y esas imágenes que ahora nos parecen muy familiares porque lo seguimos haciendo tomando las calles manifestándonos en ella también luchando por las libertades por la democracia hasta hoy hasta la última marcha que hubo de los jóvenes estudiantes de todas las universidades que se han sumado incluyendo la ENA sigue siendo el mismo reclamo libertad libertad de expresión de organización democracia y contra el autoritarismo contra la represión claro ese era otro contexto pero sigue nada ha cambiado el régimen no se ha modificado la cuarta transformación ese sería uno de sus principales objetivos realmente alcanzar la democracia una democracia mucho más amplia en el sentido de la conocida democracia liberal creo que los estudiantes incluso en el 68 cuestionaron esa forma de democracia electoral lo que planteaban era algo más amplio y yo creo que hay una continuidad en ese sentido y eso lo marcó el 68 esa lucha por la ampliación de las libertades y contra el autoritarismo en este país yo el otro día leyendo algunos que han hablado sobre el 68 consideran que se hizo una transición democrática en el país pero yo no considero que exista ninguna transición democrática creo que ahora tendríamos que empezar a iniciar un proceso democrático en el país que incluya pues todas las demandas del 68 la cuestión de la igualdad de género la cuestión también en la ENA que participó en el 68 empezó también la crítica al indigenismo la política indigenista del Estado mexicano que buscaba la integración de los pueblos indígenas de la cultura nacional y ahí se empieza a cuestionar y se empieza a plantear la cuestión de la diversidad del reconocimiento de la diversidad sociocultural de nuestro país y también por ahí va a ir surgiendo la demanda de autonomía en nuestro país es decir de ahí viene todo el cuestionamiento a estas políticas en todos los planos autoritarias en relación con los indígenas con los obreros con los estudiantes etcétera y se inicia una reflexión y creo que también como algunos lo han señalado el 68 también fue una ruptura filosófica ahí empieza a plantearse también nuevos inquietudes filosóficas que habría que retomar y continuar en la construcción de nuestra cuarta transformación gracias hubo aboites es sin duda uno de los más importantes estudiosos de la educación superior en méxico y acaba de terminar su periodo como rector de la más nueva de nuestras grandes universidades de esta ciudad la UASEM y Hugo te escuchamos con mucho interés bueno antes de que empiecen los cuatro minutos dos me permiten dos cosas primero para eso son los amigos para exagerar y segundo yo ya tengo las tarjetas entonces voy a comenzar pero ya tengo las tarjetas entonces no necesitan traérmelas ya gracias una historia en 1989 los tecnócratas que llegaron al poder en méxico dijeron nos dijeron a las universidades tienen que ser como las universidades americanas si quieren ser eficientes y de calidad y copiamos todo exámenes maneras de financiar la investigación la cuestión de las relaciones con la empresa etcétera todo fue un periodo de 30 años se cumplen hoy en el que creo que de fondo lo que se trataba era de individualizar a los jóvenes volverlos emprendedores volverlos competitivos la gran paradoja a la que nos enfrentamos hoy es que bueno lo de la calidad y la eficiencia no funcionó hoy la educación superior en méxico está en la calle somos el último de los lugares en cobertura en américa latina después de 15 países de este subcontinente pero la gran paradoja es que después de 30 años de limpieza ética porque de eso se trataba en los jóvenes nos sorprende este movimiento del 2018 18 en donde la universidad toda porque golpean y victimizan a dos estudiantes se pone en pie se lanza a la calle convoca a otras universidades para al país en su atención pone sobre la mesa el problema de la seguridad de los desaparecidos de los perseguidos de Ayotzinapa todo se recupera en estos pocos días y dice uno ¿qué falló? bueno lo que falló es que finalmente el proyecto neoliberal no tiene un centro ético y lo que sí tiene la universidad mexicana es que gracias a dos factores la revolución la rebelión de Córdoba y el 68 nuestra universidad mexicana autónoma pública gratuita laica es un reservorio de ética como no ocurre en ningún otro país y eso es importantísimo importantísimo porque fue lo que hizo que el movimiento de la autonomía que sorprendió a la universidad mexicana en 1929 1933 habló con una universidad muy pequeña finalmente cuando viene el 68 la autonomía sirve de parapeto y sirve para crear lo que es hoy esta universidad que es enorme y que es una contribución al mundo por parte de México y de América Latina este producto del 68 que lo tenemos enfrente de los ojos constantemente es lo que ha generado este dinamismo tan importante que tienen los jóvenes en nuestro país creo yo que es un movimiento además que se autorreproduce constantemente gracias desde abajo gracias estudiantes a profesores y viene la rebelión zapatista y ahí están los estudiantes viene Ayotzinapa y están los estudiantes viene los autoritarismos en la propia universidad y ahí están los estudiantes en el 2014 con el Politécnico ahí están los estudiantes y hoy en el 2018 están los estudiantes la gran pregunta es cómo va a converger con esta nueva etapa ya no neoliberal este movimiento del 68 que todavía vive entre nosotros y que esa es la celebración más grande que podemos hacer reconocer que se ha generado una contribución ética muy profunda gracias a esta historia que comenzó en 1918 en Córdoba y que se continuó en el 68 y ahora en el 2018 se vuelve a confirmar gracias gracias hubo compañero de estudios en la maestría de economía y demografía militante activista en el comité de lucha del 68 te escuchamos Efraín con mucho agrado adelante gracias julio y gracias silvia por este espacio para las expresiones de libertad primero quiero decir que teníamos en julio a nuestro ruso infiltrado en el movimiento del 68 ese fue uno una de las razones por las que de alguna manera a un cierto grupo de nosotros nos estuvieron tratando de ubicar como infiltrados de la unión soviética pero era parte también de un una condición en su momento que era la de la revolución cubana de otra serie de movimientos libertarios en el mundo y bueno pues aquí parecía que ya Rusia había logrado tener en julio la primera célula con esos propósitos esto no es ahorita si es de dar risa pero en su momento era algo realmente muy significativo quiero decir que fui yo parte cierto del comité de lucha y una aclaración a julio si nos organizamos cuando ustedes estuvieron en la cárcel aquí como la primera el primer grupo de estudiantes yo fui el presidente de esa primera asociación de estudiantes del colegio de México pero quisiera comentar un detalle uno a todos como que de alguna forma este concepto de libertad nos mueve y yo creo que los jóvenes en todos los momentos cuando ve alguna posibilidad de contribuir a la libertad la justicia y la igualdad ahí estamos presentes y ahí estuvimos presentes movimiento sí un gran movimiento si vemos que todo lo que ocurrió fue de julio al 2 de octubre de julio 23 al 2 de octubre no son muchos meses pero había una movilización tras otra movilización porque la sociedad en ese momento estaba dispuesta a movilizarse con esa intensidad sí en esos momentos y era en gran parte también porque ya veníamos en los temas económicos y sociopolíticos en un proceso de un gran estancamiento en ese momento que de alguna manera motivó que algunas algunos pensamientos nos lograran de alguna manera trabajar yo recuerdo julio cuando con Sánchez Vázquez o con este el maestro de Gortari o como el maestro Gauss etcétera intentábamos entender más cosas con el maestro Gauss estábamos a punto de armar aquí algo sobre Marquius aquí para entender estos temas que se estaban de alguna manera debatiendo en el mundo y que el maestro Gauss decía yo no creo en Marquius por una razón él no sabe marxismo yo sí sé no sé pero eran que los grandes pensamientos también se confrontaban en esos momentos y nosotros estábamos en esos escenarios de ello quiero rescatar una imagen también algo de don Víctor él sí fue un gran apoyo para el movimiento 68 a don Víctor cuando balasearon el colegio de México fue con uno de los funcionarios de aquel momento que era Martínez Manatú y Martínez Manatú le abrió la puerta y lo recibió eres un traidor y así se lo dijo y don Víctor dice lo creía mi amigo y en ese momento me di cuenta que era mi enemigo nosotros cuando estuvimos en la cárcel porque todo parece que la cárcel terminó en agosto no seguimos los que estuvimos también a raíz del 2 de octubre tuvimos apoyo de todos ellos de don Víctor en fin de los maestros que en ese tiempo estaban muy solidarios con nosotros muchas gracias gracias a ti contamos ya estamos casi por terminar la ronda faltan unas pocas personas este Juan Carlos Enríquez Mendoza es un académico de la Universidad Iberoamericana muy destacado y por casualidad en estas últimas semanas nos conocimos por vía telefónica y estoy muy honrado Juan Carlos que estés con nosotros este adelante te escuchamos gracias Julio y gracias gracias al Colegio de México por la invitación obviamente yo estaba muy pequeño cuando sucedió el 68 pero como dice Nayeli García y lo dice muy bien se impregna mi memoria desde muy joven desde la secundaria lo puedo yo detectar biográficamente de ese imaginario de esa memoria a contrapelo que se construye a partir del 68 y ese contrapelo porque este 2 de octubre no se olvida lo que tiene en frente es una historia oficial aplastante que se repite en todas las instituciones de construcción de la memoria en nuestro país es decir la historia oficial entonces este contrapelo es muy importante para mi generación y para muchas otras generaciones que vieron y si bien las imágenes visuales que guardan la memoria aquellos que nacimos a inicios de los 60 están invadidas más por gráficas de Lance Weisman la gráfica del 68 a propósito de las olimpiadas al mismo tiempo permite empiezan a emerger imágenes por ahí cuando yo tengo 12, 13 años en adelante imágenes que son como las que estamos viendo proyectadas yo quiero hacer estas anotaciones personales quizás más sociológicas porque no comparto la memoria y la lucha y quiero respetar totalmente la vivencia que ustedes nos han compartido y que la estimo muchísimo cuando yo me pregunto ante la pregunta que formula Julio en la convocatoria cuáles son los cambios que provoca el 68 yo me fijo en los siguientes alteró el guión social había un guión social que ni siquiera se detectaba en donde quedaba totalmente clara la posición de cada actor social sea pasivo o activo fuera estuviera activado políticamente o no lo estuviera y los primeros que quedan trastocados en el guión social son los jóvenes de este país en concreto los jóvenes urbanos con acceso a educación y esto es muy importante porque va a acompañar a partir de entonces todas las luchas sociales en el país la segunda parte es que irrumpe nuevos referentes culturales como nunca antes habían irrumpido la cultura los referentes culturales son adormecidos están demasiado domesticados y a partir de entonces se abre entre otras cosas el rock la canción de protesta y las imágenes que van a nutrir a otras generaciones para poderle darle lenguaje y cuerpo como decía otra vez Nayeli la voy a seguir citando mucho porque me gustó mucho su participación para darle cuerpo a las siguientes protestas sociales hay nuevos códigos culturales y esos códigos son subversivos y al alcance del diálogo cotidiano de los jóvenes se van a refrescar y se van a abrir nuevos imaginarios que tienen que ver y que tocan el cariz de la utopía como nunca antes y la utopía social como nunca antes se habían abrazado otra característica muy importante es estamos delante de un movimiento que es transuniversitario no hay una camiseta que alguien se la apropie sino que hay una identificación generacional por último antes de que me llegue la tarjeta naranja yo quiero resaltar que por primera vez se crea la construcción más importante es que se construye a un sujeto político generacional es una construcción que no es fácil de hacer en las sociedades pues es este momento el que detona la construcción de un sujeto que se asume como actor político en la sociedad y que tiene la capacidad de optar toda generación juvenil después del 68 tiene que optar entre una cultura doméstica aburguesada o burguesa según las categorías sociológicas que queramos abrazar o una posición de una posición más contestataria más subversiva y más alternativa esto es lo que va a disparar y que es la gran contribución a nuestro país y es la que está operando actualmente ya llegó esto ya no hablé de la memoria fantasmal que lo tiene pero hay una memoria fantasmal que es la más poderosa que tiene el 68 muchas gracias gracias bueno al lado derecho de Juan Carlos Enríquez Mendoza de la Ibero que fue junto con el colegio dos instituciones que sorprendentemente participaron activamente en el 68 una por ser una universidad cara jesuita los barrios ricos de la ciudad y el otro porque éramos la élite éramos estudiantes becados por el gobierno para estudiar posgrados además al lado derecho de izquierdo perdón de Juan Carlos está César Iglesias del Politécnico Nacional que es escuela pública fundamental del cardenismo en su mejor momento te escuchamos César el movimiento estudiantil está de vuelta y con ello la posibilidad de la utopía hay tres líneas muy grandes que creo que este movimiento estudiantil debe recuperar del 68 la primera línea está sin duda en aquella carta que José Revueltas manda a los estudiantes del 68 del mayo francés en esa carta Revueltas le dice a todos los jóvenes del 68 francés una bomba atómica pende siempre sobre nuestras cabezas no hay que olvidarlo la barbarie la posibilidad de la barbarie total con la bomba nuclear es hoy más vigente que nunca ante ellos Revueltas lo que decía era que el humanismo radical debería abrirse camino aquello de que los adoquines abajo de ellos debe de haber playas es una propuesta hoy más vigente que nunca la segunda línea que creo que hoy el movimiento estudiantil debe de recuperar es aquella que plasmó el gran Raúl Álvarez Garín en la estela de Tlatelolco por un lado decía Raúl Álvarez Garín que la política aquella política autoritaria que se manifestaba en el Parlamento en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en el informe presidencial esa política era una política que estaba dispuesta a ejercer violencia política contra los estudiantes y ante ello los estudiantes organizados se organizaron en aquella dimensión de lo político hicieron posible que aquellas decisiones que se tomaran en el auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía pudieran mover más al país de lo que se podría decir en la Cámara de Diputados esa magia eso que Raúl decía debemos de avanzar en poder llegar a esos en esas instituciones para poder detener la violencia política hoy es más vigente que nunca porque la estructura legal de la legalidad que nos nos regre que nos hereda el neoliberalismo tiene que ser desmontada a partir de un movimiento social que pueda presionar para poder ir más lejos por tercer punto y creo que es muy importante y es algo que debemos de tener sobre la mesa es que ni perdón ni olvido ni perdón ni olvido y esa esa gran consigna que hemos marchado durante 50 años cada 2 de octubre es una consigna que se actualiza hoy en el México necropolítico en el México del capitalismo necropolítico en donde hay desaparecidos hay muertos en donde ese México tiene que cambiar y ante esa propuesta que hoy en día está surgiendo en la universidad ante esa violencia política que los jóvenes están contestando me parece indispensable esta imagen que trasgrede de esta chica que está protegiendo ¿no? del porro que está golpeándolo en plena universidad en plena en plena explanada la rectoría me parece además un mensaje muy poderoso porque ahí está justo el gran mensaje del 68 recuperar a través de lo que el humano más ama para poder defenderse de la violencia política es el mensaje claro que el 68 nos ha dejado no podemos permitir que la violencia política llegue a nuestra universidad no podemos permitir que el 68 se quede en aquellas batallas en donde pues sí hubieron retrocesos pero también hubieron grandes avances a mí me parece que al decir ni perdón ni olvido recuperamos toda esta marcha de aquellos que en verdad compañeros Rosario Rosario Barra de Piedra buscando a su hijo la gente de digamos Aguas Blancas Actial hoy en día Ayotzinapa y tenemos tantas heridas que debemos de cerrar y hoy se abre una oportunidad porque justo creo la cuarta transformación pero más aún el movimiento estudiantil espontáneo que está surgiendo tiene la posibilidad de una bella utopía que debemos de construir muchas gracias nos quedan dos personas del grupo de estudiantes vamos darle a darle la palabra primero a a Serafín Nava que nos visita es estudiante de la UNAM y luego vamos a cerrar con Máximo Jaramillo que es estudiante del colegio Serafín adelante bueno a 50 años del 68 de Tlatelolco a Ayotzinapa hay una constante y la constante es la violencia de Estado Tlatelolco nos evoca traducido en Tlatelolco aquellas viejas dictaduras militares en América Latina aquí pues traducido como esa dictadura perfecta Ayotzinapa nos evoca Auschwitz traducido aquí en el caso de Ayotzinapa en esos crematorios clandestinos en los campos militares creo que del 68 se ha dicho mucho se seguirá diciendo y estamos diciendo y escribiendo actualmente muchas de las cosas que de las experiencias de las vivencias uno de los fantasmas que que se mucho se recurre en el 68 para justificarlo desde el discurso del poder pues es la infiltración cubana la URSS así como en el caso de los chicos de Ayotzinapa que eran que se les infiltró el narcotráfico la delincuencia organizada para desprestigiarlos pero el 68 fue un boom el 68 no fue nada más el 68 no olvidemos los movimientos previos del 68 los movimientos estudiantiles en Chihuahua por ejemplo de los cuales Montemayor también fue partícipe no olvidemos los movimientos campesinos del mismo Chihuahua los movimientos campesinos en Guerrero Coprero Acapulco por ejemplo en el 65 no olvidemos el asalto al cuartel Madera de los hermanos Gamis así podemos seguir recobrando la historia del 68 porque no es el 61 en sí mismo sino es toda una trayectoria de historia de resistencias no olvidemos el 18 de mayo del 67 con la matanza en Atoyac que es el punto de quiebre donde el profesor Lucio Cabañas Barrientos egresado de Ayotzinapa se ve en la necesidad de tomar las armas como refugio para defender a su pueblo también no olvidemos que el resultado del 68 o las consecuencias inmediatas fue la famosa guerra sucia conectada con todos los movimientos sociales que se desplegaban a lo ancho del territorio nacional porque no nada más fue la ciudad de México los estudiantes aquí fueron diversos movimientos que convergieron pero siempre bajo ese enigma estatal de que era la infiltración comunista cuando está demostrado por los propios informes de la CIA traducidos por varios investigadores entre ellos Carlos Montemayor con quien tuve el gusto de conocerlo en persona y platicar con él donde se desmiente y se desmantela todo esto hoy podemos decir que el 68 fue un boom que abrió y democratizó pero vemos las imágenes y ahí vemos estudiantes manifestándose el ejército la policía muertos pero yo me pregunto al igual que una participación por acá que escuché hasta donde realmente se ha democratizado ha habido avances porque aquí estamos viendo un escenario en el 68 50 años después estamos viendo el rostro de Jorge César desollado hasta donde realmente ha avanzado esta democracia se habla de una cuarta transformación o la o el intento de esa cuarta transformación pero esa cuarta transformación estará medida en sus límites y sus alcances hasta donde se arrastre el resultado de los 43 ¿por qué? porque está en juego abrir los cuarteles y no es casual esta ambivalencia de las declaraciones de... Tienes que terminar Serafín por favor concluye de un día hacia otro sobre cómo elegir al secretario de defensa y cambia de repente de opinión pues simplemente hoy 11 de septiembre tuvimos un pinotichetas en su tercer intento para llegar a la presidencia Obrador hoy tiene ese reto y sus alcances se definen ahí hasta dónde alcanza a darse justicia Lo siento Serafín tienes que terminar Gracias Bueno, Máximo excelente estudiante y organizador de la organización estudiantil líder durante varios años te escuchamos y contigo terminamos la ronda inicial de esta mesa yo iba a hablar pero ya no voy a hablar voy a romper mi lira y para que ustedes que están que nos visitan puedan hacer preguntas comentarios Máximo Bueno, me toca el honor de cerrar las 30 intervenciones muchas gracias soy Máximo Ernesto Jaramillo Bolina estudiante del Colegio de México y egresado de la Universidad de Guadalajara mientras los estudiantes sigan siendo catalizador de las nacientes protestas sociales expresión primaria de la voluntad de una parte importante de la población y la organización emergente que lucha por aquello que otros no pueden o no quieren mientras sigan siendo todo esto será vigente la violencia de Estado contra los estudiantes en sus múltiples formas tanto de las más simbólicas ya sea como la exclusión de los estudiantes de los órganos de representación de las universidades o hasta las formas de violencia más físicas y objetivas como la represión policial y porril como las detenciones ilegales las desapariciones forzadas los asesinatos o las matanzas si México del 2018 no es el mismo del 68 el movimiento estudiantil que comenzó hace 50 años dejó herencias de valor incalculable pero la violencia de Estado continúa constante la protesta estudiantil incomoda por su velocidad de reaccionar a los problemas sociales por el inmenso tamaño de personas que logra movilizar pero sobre todo por lo poco que tienen que perder los estudiantes por eso está frecuente y constante la violencia del Estado por el poder que tienen los estudiantes y que el gobierno no puede ni logra comprar o contener por eso el Estado sigue remetiendo contra los estudiantes sigue a 50 años del movimiento del 68 y si bien ha cambiado o se ha modificado no podemos siquiera asegurar que ha disminuido su ataque sencillamente el sexenio que está por terminar vio conflictos y eventos de violencia tremendos de los cuales sólo nombraré cuatro uno la problemática del cambio jurídico al Politécnico que pretendía hacer el exsecretario de Educación Aurelio Nuño y que desató la protesta estudiantil de 2014 el Politécnico gigantesca la cual también fue acompañada de los respectivos porros que trataron de desmovilizarla dos hablando de porros y que ya se ha tocado el tema el ataque de estos la semana pasada en la UNAM tres por ejemplo la violencia de estado sigue vigente cuando tenemos a exporros golpeadores ahora como rectores de universidades o que la siguen controlando como es el caso de los militantes de la extinta fe Raúl Padilla y sus familiares y amigos que dominan la Universidad Tapatía desde hace 30 años este caso es frecuente también en otras instituciones y cuatro la violencia de estado flagrante y ominosa descarada con los hechos de Ayotzinapa impunes a cuatro años de distancia todos seguimos heridos por el 26 de septiembre del 2014 personalmente me ha tocado estar en movimientos que buscan la independencia de representación estudiantil formar sociedades de estudiantes antes inexistentes en las instituciones o nos solidarizamos con otros movimientos estudiantiles y otros movimientos sociales pero frente a la violencia de estado que puede ser lo violento que puede ser el actual estatal somos privilegiados cuando nuestros mayores problemas han sido autoridades interviniendo en la vida estudiantil cuando no nos han golpeado cuando no nos han detenido cuando no nos han desaparecido cuando no nos han asesinado tiene que reconocerse eso y desde ahí tenemos que luchar por los más desaventajados o los más afectados a 50 años del 68 solo puedo decir que los avances son grandes pero los retos para los estudiantes siguen ahí la maquinaria violenta del estado no para y tal vez no pare como dije somos los estudiantes los que menos tenemos que perder y por eso tenemos que luchar más para hacer esa chispa que incendie la casi inamovible estructura de desigualdades del país la lucha sigue hasta que la dignidad se haga costumbre muchas gracias muchísimas gracias máximo por tu última intervención creo que en este diálogo han confluido distintas voces desde distintos lugares y ha sido muy fructífero escuchar a la vez testimonios a la vez relatos marcados por la experiencia vivida realmente y al mismo tiempo ver como los estudiantes de hoy en día pues tienen una reflexión que finalmente prolonga prolonga lo que sea lo que ha pasado hace ya tantos tantas décadas ahorita quisiéramos abrir para unas preguntas al público pero el tiempo no va a ser de cuatro minutos sino de un minuto y tomaremos diez preguntas como máximo no es propiamente una pregunta es más bien incorporar algunos elementos a la construcción de la memoria durante un año me tocó compartir con Bolívar Echeverría con Carlos y Eugenia Huerta Carlos Pereira y Eugenia Adriana y yo la construcción de una agenda del porvenir el éfasis de Bolívar decía la onda dorada del capitalismo se está agotando a lo cual apuntaba Pereira que el estado de la situación social del 40 hasta 67 revelaba una masa de conflictos que después documenté como 500 conflictos por cada sexenio pero también Bolívar y Carlos Pereira juntábamos una agenda la guerra fría el agotamiento del capitalismo la matrícula que se había disparado y había originado las universidades de masas gracias pues antes que nada felicidades a todos los expositores y a los organizadores de todos los libros que tienen en su poder ya leí todas las 285 páginas sus 40 capítulos cortos todos pueden leerlo creo que hasta ahorita un punto de vista es el que nos va señalando de cuando empieza diciembre del 67 a 2 de octubre del 68 todas las manifestaciones a las que asistimos la silenciosa la de universidad con Javier Barrosierra cuando se dio lo de el zócalo etc ayudamos yo creo que aquellos que estuvieron yo conozco a varios de ellos que estuvieron en la lucha y ahora están exactamente como protagonista de esos tres poderes ojalá que en esa forma de gobierno hagan algo ahorita cuando menos tenemos una ilusión esperanza se llama cuarta transformación y como dijo el ciego ya veremos gracias por favor si pueden presentarse en dos palabras maricela gonzález profesora de la unam arturo albórez estudiante que estuvo en el bazucazo de la preparatoria número uno quiero enfatizar que los estudiantes bueno construimos la escuela de arquitectura autogobierno y después nos incrustamos en el movimiento campesino él estuvo 15 años estudiante de la unam y fue asesinado hace 29 años seguimos en la lucha muchos estudiantes universitarios se fueron con el pueblo y desde ahí la vena del 68 palpitó desde ese momento y sigue palpitando y estamos en pie de lucha y es un orgullo haber sido estudiante y ahora profesores universitarios y que ahora estén en movimiento los compañeros estudiantes del 68 del 2018 y solamente la participación nos dará la victoria gracias muchas gracias bueno buenas noches muy rápidamente Luis Antonio Rodríguez estudiante de economía de la UAM Azcapotzalco quiero formular dos comentarios muy rápido a partir de mi corta experiencia sobre lo que mencionaban acerca de la herencia del 68 en la educación en una línea de educación de economía política marxista en la UAM Azcapotzalco es muy buena y en ese sentido me enorgullece mucho haber estudiado en la línea de economía política de la carrera de economía sin embargo en esa área de concentración cinco personas son una multitud en el área de economía aplicada finanzas innovación empresas ya se imaginarán están todos los estudiantes en ese sentido yo reflexiono tenemos una herencia y un legado muy bonito pero tendemos a despreciarlo ha estado muy cerca de cerrar esa área de concentración y bueno las clases de marxismo es el viejo catecismo que ya nadie quiere escuchar al menos desde mi experiencia en ese momento que estudié en cuanto a los jóvenes y las asambleas y los movimientos pues me tocó vivir ahí en la universidad la cuestión de Ayotzinapa la cuestión de solidaridad hacia el politécnico hacia la UNAM y a partir de las experiencias que contaron los militantes del 68 yo creo que es diametralmente diferente lo que hoy vemos como movimientos estudiantiles estudiantes interesados informados en asambleas desinteresadas de toda cuestión académica simplemente por el hecho de participar maestros involucrados ahí yo no he visto un profesor en una asamblea de la UAM dispuesto a convivir y autoridades que se involucran y defiendan a su comunidad ya yo creo que no las he visto últimamente muchas gracias muchas gracias aquí y allá aquí y allá muy buenas noches a todos Oscar García egresado ya hace bastantes años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM México no puede entenderse sin todos estos movimientos sociales sin embargo y un poquito yendo más allá de este legado del 68 hoy que los oigo hablar a todos de la cuarta transformación también queda muy claro que creo que se ha perdido algo que es precisamente este sentido de la incredulidad pero sobre todo del no generar como decía Roger Bartra este oficio mexicano hoy los veo a todos plegados los veo hoy a todos con un nuevo discurso oficialista y eso creo que no es tan bueno al final de cuenta la mayoría tiene que generar las condiciones para que las minorías puedan en algún momento dado volver a ser o generarse como otra mayoría hoy cuando los escucho a todos cuando veo muchas caras algunas conocidas otras no tanto pero sobre todo cuando escucho el discurso de muchos aquellos que fuimos herederos de este legado es que algunos los veo ya se concluyó la participación pareciera que este 2018 es el derrotero ya llegamos ahí sin embargo y con esto concluyo queda la pregunta abierta así fue ya llegamos a lo que estábamos precisamente soñando a esa utopía que teníamos que haber construido gracias gracias y aquí tomamos no atrás primero si bueno este 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 años cada década yo he estado en los algunos homenajes y he escuchado siempre como que las mismas cuestiones y parece pareciera ser que no que no avanzamos se nos dice que el 68 si ganó que no ganó que perdió que que hay otra hay gente que se dedica a vivir del 68 y yo creo que más que eso yo creo que necesitamos pues tener una visión más crítica lo que está pasando en la UNAM es lo mismo que pasó en el 68 precisamente entonces yo creo que nos tenemos que tomar más en serio de esto porque si no pues el país no va a seguir avanzando y vamos a llegar a los 60 70 años hablando de lo mismo y yo creo que debiéramos tener más pues una cuestión más activista como era antes la guerra sucia sigue estando ahí los asesinatos las desapariciones y bueno yo lo que yo pienso gracias gracias tomamos una última participación y allá ok buenas noches Francisco Pamplona de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Julio me invitó a participar en la mesa y yo le dije pues no tengo más interesante que decir si va a estar ahí el Pino Pablo Gómez y todos los testigos pues está complicado pero también dijiste una cosa empezando este coloquio que es que todavía es muy reciente el hecho que todavía no se ha convertido en historia mi maestro y mentor el doctor Manuel Rodríguez La Puente decía que antes de 50 años todo era periodismo ¿qué quiero decir? que ahora empieza a ser historia pero la historia requiere de otros instrumentos de otras reflexiones de una especie de pesimismo de entrada que no haga pervivir solo lo testimonial sino también ir a fondo a lo documental a las herramientas y fuentes con las que cuenta la historia ¿no? y voy a contar si me permiten una diminuta anécdota yo tenía 11 años cuando fue el movimiento soy oriundo de San Luis Potosí ya se imaginan que ahí pues hubo un movimiento muy chiquito en invierno del 68 o del 69 no lo sé un día apareció en la mesa del comedor de mi casa alguien lo había llevado una historieta que era del estilo de Lágrimas y Risas o de Memín Pingín este que contaba la historia patria del movimiento del 68 donde los donde el ejército era eran los héroes que habían impedido que el comunismo que la revolución cubana que toda la conspiración mundial de la URSS hubiera tenido un resultado desastroso para México no sé si alguien posea esa historieta si esté vertida en algún documento yo en lo que he leído el 68 nunca he visto pero el Estado tomó en sus manos ese desafío cultural de hacer que la población pensara las cosas al revés entonces pues eso es lo que puedo decir sobre el asunto gracias hola buenas buenas noches antes que nada muchas gracias a todos por asistir por regalarnos su tiempo tiene más o menos dos semanas que yo asistí al si se escucha bien verdad ok que yo asistí al Senado y presentaron un libro sobre violencia y paz y ahí pues digo me fui muy feliz porque nos dieron a todos un libro sobre esa investigación temas que van abarcan tres regiones de la República Mexicana entonces me fui muy feliz porque me regalaron un libro pero no me agradó para nada el no poder participar como ahorita aquí yo creo que eso es también un regalo tanto para mí como para los 10 que pudimos hablar a estos panelistas porque digo en el Senado no se nos permitió hablar entonces el hablar es parte de la libertad así como lo hicieron ustedes y nosotros los escuchamos que bueno que se nos permita ahora dar unas breves palabras para decir que también estamos vivos que los escuchamos y pues eso que estoy muy feliz de que es haber escuchado a todos los panelistas gracias por regalarnos esos recuerdos tan inolvidables que también hay varios una infinidad de libros y finalmente yo concluiría mi participación diciendo que bueno yo estoy haciendo mi tesis sobre desaparición forzada es un tema que es muy actual es contradictorio porque a la vez a mí me me llena de ilusión hacer esa investigación pero también no es una contradicción porque es la cuestión esta de la violencia que hay en México muchas gracias bueno pues nos resta cerrar esta mesa voy a dar la palabra a Julio antes solamente quisiera anunciar que hubo una grabación por Canal 11 y que la transmisión del programa será el 27 de septiembre normalmente gracias bueno pues la idea original era que volviera a dar la palabra a algunos de la mesa pero ya se prolongó mucho esto y este creo que es un buen momento de pasar al brindis yo quiero agradecer enormemente la presencia de todos ustedes este especialmente los que estuvieron en la mesa y el apoyo de Silvia Yorguli y Karin Tinat para hacer posible este evento y el absoluto grado de libertad que me dieron yo organizé esto como se me vino en gana espero que no haya salido mal en opinión de la mayoría este y por ese apoyo los invito a quedarse van a traer un poco de vino unos bocadillos y vamos a poder conversar en grupos pequeños y seguir intercambiando nuestras experiencias del 68 nuestros recuerdos y también tenemos que acordarnos de los que murieron los que fueron brutalmente asesinados y de los que fueron militantes del 68 y que ya se nos adelantaron y que ya no están con nosotros como Raúl Álvarez Garín y muchos otros y bueno vamos a tomar un poco de vino gracias a todos gracias muy bien bueno todo salió muy bien gracias por acompañarnos muchas gracias se quedaron y que nos no sabes a qué hora es un momento gracias Gracias. Gracias. Gracias.